YOLO A VENTURAS ¡Hola, hola aventureros! Espero estén listos porque hoy se viene... ¡Un Nuevo Directo! ¡Hola, wey! ¡Hola! ¿Cómo está la gente? ¡La música, la fiesta, la pachanga, la cosa! ¡Otro día, chicos! Otro nuevo directo, como todos los días, acá en Twitch. Estamos YOLO A VENTURAS y CRACKS, como siempre lo habían pedido, y se hizo realidad aquí en Twitch. Así es, pinche pego, ¿eh? Hoy la vamos a pasar súper bien. ¿Verdad, Marco? No se me olvida, ¿eh? Mariana lo dijo aquí y nos faltaron 500 personas, 500 personas para presenciar ese beso épico y Mariana lo dijo, ¿eh? Y al ver el conteo allí de seguidores, ya veo que llegamos a 100.000, ¿eh? Así que... ¡Bien respetos, eh! ¿Qué más hicimos? También jugamos al Fifazo, ¿eh? Después de jugar al Gangs Bigs. ¿No nos sigues? Epa, epa, que no se les olvide que las personas que más nos vean, YOLO tiene un sorteo para ustedes. ¡Uy, eso pasó el día! YOLO, por favor, explícanos cuál es ese paso. Así es, papurri, te voy a explicar, les voy a explicar a todos los aventureros, ya saben que estamos de lunes a viernes, sin falta, aquí a la misma hora. En cuanto publiquemos el video diario en YOLO A VENTURAS, estamos aquí de lunes a viernes. Y además, tengo para ustedes un súper sorteo, aparte del sorteo que ya habíamos anunciado, que es... A ver, ¿cuáles son los premios, Salamardo? ¡Qué buen servicio, eh! ¿Cuáles son los premios, Salamardo? Un hermoso iPhone XQR. No, XR. Ah, XR. Ese no ha salido, XQR. No, no, el XR es buenísimo, güey. Y no solo eso, sino que también un hermoso... iPad Mini. Sí, un iPad Mini súper buenísimo, chicos. Vean estos buenos premios que se pueden ganar si nos siguen en Twitch. Pero, ahora mismo, solo tiene otro iPhone para la persona que más nos vea durante todo este mes. Y es el más especial de todos. Es un iPhone que mucho quisiéramos tener, ¿no? Es el iPhone XS Max. Así es, Papuro. Mira, este es el iPhone X. El mejor iPhone X que hay, ¿eh? Y es el mío. Yo lo voy a regalar a la persona, al aventurero que más nos vea durante todo este mes. El 15 de mayo voy a decir quién se lo ganó. Y estamos... Ya hablamos con los dueños de Twitch. Que nos van a decir quién es el aventurero que nos vio todos los días. Y nos vio durante más tiempo. Saben que vamos a estar aquí tres horas diarias con ustedes. Así que, nos vamos a ver hoy, tres horas. Y les vamos a pedir las estadísticas a la gente de Twitch para saber quién es el aventurero que se va a ganar. Este iPhone XS Max. Y es el mío, Papurri. El mío es este que está aquí. Van a tener todas las fotos de Yolo. Acabo de ver que están comentando los... Están comentando los emojis. Bueno, vi uno de Panda. Entonces, quiere decir que ya se activaron los emojis, ¿no? Los beneficios a los suscriptores. Sí, buenísimo. Hoy venimos actualizados porque acabamos de activar los emojis a todos los que se suscriban a nuestro canal de Twitch, güey. Se vienen emojis super chingones. Hay seis emojis, o siete. Sí, seis. Seis emojis, güey, de todos nosotros que puedes utilizar en el chat. Ah, ya vi el mío. Qué lindo. Pero, pero, explícale cómo pueden utilizar esos emojis. Cómo pueden hacer para que los aventureros utilicen esos emojis. ¿Eh? Explícale cómo pueden utilizar esos emojis. Ah, le dan ahí y lo corren. Ah, bueno, se suscriben a nuestro canal de Twitch. Facilito, güey. Ah, me están troleando. A ver, le quiero mandar un saludo a TonoTube que veo que está utilizando en el chat los emoticonos. ¿Cómo le llaman? Las caricaturas que damos al... Los emotes. Los emotes que le damos solo a los suscriptores acá en Twitch. Ya saben, si quieren tener todas las caricaturas, solo se tienen que suscribir aquí a nuestro canal de Twitch. Y pueden usar eso en WhatsApp. Pueden usar todas las caricaturas que usamos siempre en los videos. Y los van a tener para ustedes. Sí, además que la hicimos con mucho cariño para que ustedes la utilicen. Y las estoy viendo aquí y me encantan. Me parecen súper lindas. Sí, está genial porque el chat se ve más divertido. Sí. Sí, sí. Hablando aquí como los locos. ¿Cómo estuvo su cena romántica? ¿Cómo hablas los locos? ¿Cómo los locos? Sí, venga. ¿Cómo estuvo su cena romántica? Ay, panda. Te veo mal allí junto a Nando, ¿eh? ¿Cómo estuvo la cena romántica? Bueno, panda. ¿Quién más que tú para saber cómo estuvo su cena romántica? Ay, es que panda fue... Panda es el chef. Sí, en el video de hoy que subimos, donde Mariana y yo tuvimos una cena romántica porque utilicé el cupón de la comida, ¿eh? Entonces panda fue el master chef, ¿cierto, panda? Sí. No, yo no fui el master chef. Fui el master mesonero. Master tonto. La cámara alumbra demasiado, Mariana, ¿eh? Siempre está llena de brillo. Bueno, chicos, en el día de hoy vamos a jugar un juego que salió hoy. Hoy, 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 hoy en Latinoamérica. Hoy en Latinoamérica y en la madrugada. Vamos a jugar Gracie de Neville. Ay, esto muchísimo. Tengo miedo. Sí, güey. Antes que... Manda, está muy lejos. ¿De dónde? De micro. De aquí, güey. Ah, es que ahora, ahora sí. Epa, tranquilo, panda. No te molestes. Yo no quiero jugar Gracie de Neville. Ay, claro que así. A mí me encanta ese juego. No, es que quieren dar besos. Ay, también. Buena idea, Marco. Buena idea. Así que atentos allí porque veo que muchos aventureros del día de ayer están atentos allí. Ok, lo que acaba de decir Marco. A ver, será... Yo voy, a ver. Estoy leyendo los comentarios. Estoy leyendo los comentarios y dicen... Beso, beso. ¿Será que sí llegamos a los 100 mil seguidores? A ver, a ver, Jota. Llegamos a los 100 mil seguidores. A ver, ¿cuántos seguidores tenemos aquí en Twitch? No veo, Jota. 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 Jota está viéndonos por ahí en YouTube. ¿Qué pasa, Jota? ¿Qué pasa, Jota? Concentrate, güey. ¿Quieres saber? Respeta, respeta. Respeta el tiempo aquí con los aventureros, Jota, por favor. ¿Qué pasao? No sé si reírme. Pobrecito, puta. Ya, estamos listos. ¿Sabemos cuánto? Comenten ahí, güey. ¿Cuántos seguidores tenemos? ¿Qué carajo? 111. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, por Dios, 111 mil aventureros aquí siguiéndonos en Twitch! Está buenísimo. Bueno, sobrepasaron rápidamente. A ver, Mariana limpiando la cámara ahí a tope. Mira, ¿eh? Ah, eso. Sí, sí. A ver. Veloz iluminado. Míralo cómo limpia la cámara, ¿eh? Se ve igual. Es que no ha terminado de quitarse la cosita. Lava y el cera. Lava y el cera. ¡Mariana! ¿Qué? ¡Mariana! ¡Cata! Mira, ve, te voy a decir una cosa. Aquí todos los aventureros están reclamando lo que usted prometió yo, porque usted dijo que no era clickbait. Así es, señora. Así que vamos a hacer una cosa. Ay. Ya hace mal. Vamos a hacer una cosa. ¿Puedes dejar el string de extraño? Ese fue yo, Lolo. Eso fue yo. Métale ahí. Voy a hacer una cosa, miren, veamos. Hagan prometer aquí que al final de este stream, al final, es decir, en unas dos horas y cuarenta minutos. Venga, te estoy echando. Van a besarse aquí en vivo y directo. ¿Está bien? ¿Qué? No, a lo último no. En medio de la stream. Ustedes tienen que quedarse a ver cuándo es. Ah, o sea que sí me gané el beso porque superamos los cien mil seguidores, ¿no? Sí. Así es, Arturo. Tú demuestras quién manda allí. Ah, entonces es en una hora. Ah, yo no sé. Eso lo sabe Mariana. Eso lo sabe Mariana. Eso va a salir. Puede ser ya. Puede ser amastar. Entonces yo me quedo. Al final. Yo me voy a quedar aquí a ver. Claro que sí, doble premio. No se sabe cuándo se va a dar el besuco. Y aparte, el iPhone XS Max de YOLO. Así es, chicos. Así que recuerden que el iPhone te lo puedes ganar si te quedas viendo mucho el directo. O sea, este iPhone se lo vamos a regalar a la persona que más acumule tiempo viéndonos, güey. Mira, Calamardo. Ay, mira, se está dando. Ay, Maximo allí, Hernando. Calamardo, lo que te echaste para atrás, la decepción. Calamardo, lo que te quiero decir es que hay dos tipos de sorteos. Tú estás confundiendo a la gente, crack. Explica bien. Ah, yo sé. Es fácil, güey. Hay un sorteo. El día de ayer hicimos eso. Ah, bueno. Yo me voy a preparar por aquí. Recuerden también que los que quieran saluditos, vamos a agarrar 10 minutos del stream para mandar saluditos a todos los aventureros que estén comentando. ¿Qué hora es ahorita, Mariana? Dime qué hora es ahorita. Son las... Aquí en Colombia son las 6 y 36. Ok. En una hora exactamente vamos a agarrar esos 10 minutos. Ok. Perfecto. Es decir, en una hora, si en tu país son las 6 y media, a las 7 y media. Si en tu país son las 5 y media, a las 6 y media. Y así fue. ¿Estamos listos entonces? ¿Vamos a entrar al juego? Ok, vamos a empezar a jugar al Resident Evil 3. ¿Tris? Tristra. Tristra. Bueno, yo voy a empezar aquí. Métele allí. A ver, saludos a DJ912 que nos acaba de seguir. Y ya seguramente ya está participando para ganarse el iPad mini y el iPhone XR. Y ya saben, el que más nos vea durante todo este mes, vamos a agarrar las estadísticas, vamos a estar bien pendientes y les voy a regalar mi iPhone XS Max. El iPhone X ahí está, miren eso. Y les voy a dejar un montón de fotos mías ahí para que las vean. No sé qué puede pasar. ¿El pack? No, un pack no, pero hay unas fotos bien ahí personales. El pack de YOLO, cracks. Y unos videos también. Aventureros. Yo sé que hay unos videos. ¿Qué video? Videos de YOLO allí en el teléfono. O sea, el que se gane ese teléfono va a tener contenido exclusivo de YOLO allí. Ah, bueno, bueno. Dale, gánatelo de una, güey. Vamos a iniciar el juego y vamos a cambiar a categoría de Greskin en Cubi. Y sin música, ¿no? Para oír allí en su esplendor los efectos de sonido. Don J, Nando, ponnos sus títulos. Qué sé yo si hay sus títulos, güey. Sí, tiene que haber. Mira, Papurri, nos están viendo más de 11.000 aventureros que están ya participando seguramente en el sorteo. A ver, por aquí está el iPhone XR que se pueden ganar y el iPad mini también lo tenemos por aquí. Les deseamos mucha suerte. Y acuérdense que voy a regalar mi iPhone XS más personal, el mío, con todas las cosas que tengo adentro, el 15 de mayo, a la persona que nos vea más durante todo el mes. Ah, voy a crecer un número ahí, ¿eh? Y estamos jugando... Ay, no es. ¿Lo vas a dar con nuestros números o qué? A ver, ¿qué tiene ahí, Marco? ¿Qué tiene ahí, Marco? El iPad mini, crack, que te puedes llevar suscribiéndote al canal. Ah, pero no tienes novio, ¿eh? iPad mini, pero sin novio. Ah, y eso me lo pueden decir a mí. Vamos a jugar, que está muy divertido. Sí, sí, vamos a empezar con el juego. Asústense, que este no es un juego divertido. ¿De veras, Nando? La mía está vacía, güey, por culpa de... Ya sabemos. Mira, devuélvete y lava los platos que están sucios ahí. ¿Qué platos? No, están limpios, se están secando. Mira, ¿y el paño para secar los platos? Un momento, un momento, Nando, un momento, ya va. Analicemos aquí la cosa, ¿qué estás haciendo? Yo quiero matar zombies ya. ¿Pero qué estás haciendo? Estoy prendiendo las luces porque es gratis la luz. Mira, ¿será la misma señora? Sí, para ver. Para ver. ¡Uy, mira, está beniquísima! Bellísima. Es bella. Sí, güey, te dije que era bonita. Mira, mira, coqueteo, ¿eh? Nando, eres bellísima. Esa chica tiene pinta de ser twister, ¿eh? Coquetísima. De ser tiktoker. Sí. Se parece a Charlie. Dale, y que haga un... Mariana se volvió loca. Ah, ya se puso como en cámara, Gracie, me gustaba la otra cámara. Bueno, vámonos aquí. Un momento, Nando, mira, ve. Yo tengo la teoría de que ella está en su casa y de que al final... ¡Guau, qué inteligente! No, pero si no ha terminado, por favor. De que al final de todo este juego, esa escena va a ser el principio... O sea, la escena del principio va a ser el final del juego. No. Y ella se va a convertir en zombie. Sí. Tienes que salir de ahí. ¡Tienes que salir de ahí! ¿De qué hablan? Déjame coger, eh. ¿Qué? Oh, Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Es un zombie gigante o qué? No, ese es el primo. No, si, si Caramba No le hace nada Este tiene bolsas en la cara de basura Ay carajo Pero que es eso No No, cuidado, hace algo en la puerta Ese men es más alto que Marco Oigan, oigan Podemos poner este ambiente un poco más misterioso Apagar un poquito las luces y así Epa, me está siguiendo Ay Mira que tengo un reflejo Tengo miedo Tengo miedo No, se está soñando de nuevo Bien pensado Allí bloqueando la puerta Bien pensado Si me matan le toca a Marco Nando, corre Nando Que si te matan, juega bien Te quiero ver la historia Mira, vamos a ir Cuidado que te viene la música de Auronplay allí Si puedes ¿Cuál es la música? Ay chavo No, que pasó Llegó el primo Ah ya valió Ya valió Ay ese parece el Venom No Ay tiene unos tentáculos Buena Ese no fue Nando Ese es la película Si yo estoy jugando Eso lo hice yo Te lo juro No, claro que no Tú no eres tan valiente así Si, mira Ahí se está jugando tú Corre Cuidado Te quema Ay Ah, viste Que, ay Yo digo que la chica Se está imaginando todo No Si, ella es media loca Wey No Ya no se fuma lumpia Como tú ¿Eh? Ay, wey Pero qué es esto Se maltrata No, crack Le va a quemar Ese es un kraken Marco es un kraken Pero Thanos ¿Qué haces ahí? Au Au Me dolió a mí No papurri Tengo miedo Tengo miedo Crack No, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Bueno, es que no puede correr mucho Si se ha dado un botón de golpe Muévete Abre la puerta rápido Ay, ay Chavo Ok, ok Ah, listo Se bloqueó la puerta Viste Todo controlado Bueno Buena, Nando Ahí estás en la licorería Porque tú voy a una clínica Ay, mira Pasaron unas personas corriendo Será uno zombie Sal de la ciudad No Obviamente están corriendo Porque es el apocalipsis Mire, aquí Este es el que te llamó Brad ¿Estás bien? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Ah, qué wey Pero está obsesionado Por los dos últimos stars De la ciudad Tú y yo Yo me largo Mira Si esperamos Estamos codidos Estamos codidos ¿Pero por qué está tan tranquilo el wey? ¿Veca vieron Ben 10? ¿Y? Bueno, se parece al tío de Ben El pionero El cine quedó destrozado allí Vamos a una película ¿Cuál vemos? ¿Hay combate o disaster? El hoyo No, el hoyo No, 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 el hoyo Corre Le estoy yendo un chiqui No cobre Porque es que está Pobrecita ¿Qué? Cuidado, Brad Cuidado, Brad Bueno, y Brad Ay, Brad Corre, Brad Brad Le van a decir Que Brad no vio eso hace rato Brad sigue Ay, no, no, no Mal informante este Brad, eh Nos dejó solos Para el otro lado Ay, se me olvidó que estaba jugando Ay, nadie No No, ¿qué hiciste, Calamardo? No No Oh, my God No, 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 no Qué comentario Seguro, si estabas viendo la pantalla Te lo ganaste Sáquenlo, saquenlo Sáquenlo, saquenlo de ahí Sáquenlo de ahí Me parece que ha sido un poco Sáquenlo, Crack Sáquenlo, sáquenlo No, del funeral No, del funeral No, papu, wey No, este no puede ser así La última oportunidad Sáquenlo, sáquenlo Ahora sí ¿Qué? Funeral Fue la cámara 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 El que estaba leyendo los comentarios No, sí, busca excusa No, no Ella no busca excusa F en el chat F en el chat Por Calamardo Pongan F por Calamardo Ahora sí, viste ¿Cómo se llama? O sea, comenzando el juego Y ya lo aliquilaron 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 F F F F Fuego Ay Ay, chamo Ya se está infectado Brad Así que va a morir Pa' que sueltas el cuchillo Córtale el brazo Sí Yo vi un de Walking Dead Que le cortaban el brazo Buena idea, panda Tienen que amputarle ese brazo Ay, pobrecita Bueno Igual lo querido Igual lo querido como un amigo Y ya Así como Leslie a ti No Uy, un arma Marcos, ¿qué te parece el juego? No mueras de nuevo Es lo que te digo Dispara Toma En la cabeza En la cabeza, Nando En la cabeza Porque en The Walking Dead Dice que hay que matar Exacto Justamente en la punta No, tengo una sola bala What? No, no la tenía que gastar Que bruto Pongale cero No puede ser Nando Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo Crack, no sirve No sirve para jugar esto No, métete por debajo Sí Agáchate, buena No, que a mí las balas Los zombies no se pueden agachar Ay, hay más adelante Cuidado que está saliendo uno por el Ah, es para acá Por el autobús Poner el autobús en FIFA Ya gasté las balas, güey Ya no sirve No ¿Quién es ese? Tenemos sonido de gameplay No, Jota Sí Ok Estar en ambiente Resident Evil 3 Bueno, y este señor Lo quieren salvar Y ese va a poner El único sitio seguro Es este No, no, entres allí No, señor Un viejito Sí, bala Ese era un señor Ese era Un viejito ¿Cómo se ponen? Ese era quién? Un viejito Ah ¿Qué pasó? Ay, un cagro ¿Qué? ¿Quién era? Un viejito Era un viejito Tremendo coronavirus Sí Mira, yo lo estás viendo El juego ¿Qué merga? Claro que sí, papurri Estoy aquí Y saludos a Ardis Chas 607 Que nos acaba de seguir Los estoy viendo Estoy leyendo los comentarios De mi teléfono también Ay, no puede ser No, cuidado, Calabardo No, no, yo tengo todo controlado Puedo morir una vez Pero no dos veces ¡Usa la pistola! No, no Alejen esa música Vamos, Nando ¿Quién? Ay, no puede ser que Ni siquiera lo puedas matar, Nando Ajá, ya Adiós No, ese no me hace daño ¿No? No Que no corre Ese es muy lento Ese ascensor no sirve Sí, sirve Ve, no abrió ni la puerta Ay, ay, chamo Viste, te dije que lo mataras Ese es otro, güey No No me hace nada Marco, ¿alguna vez tú te has quedado encerrado en un ascensor o algo así, eh? Uy, yo sufro de claustrofobia, eh Oh, my God Pero, afortunadamente, jamás me ha pasado esa situación, Yolo ¿Y a ti? A mí no, pero sí me he montado en un helicóptero como ese ¿Te acuerdas que nos montamos cuando fuimos a Florida? Uy, sí, eh Yo no me vuelvo a montar en un helicóptero más nunca ¿Por qué? Por Kobe Bryant Exacto Exacto No, 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 ¿qué pasó? No Carajo Cuando las cosas son verdad, increíble Calamardo, 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 ponte atento ahí, no estás leyendo comentarios, los comentarios los leemos nosotros Que hay comentarios muy divertidos ahí Ahí viene Ahí viene el tracking Lo siento, ¿se cree que eso es este A o qué güey? Sacó al zombie Vas a manejar un carro, vas a manejar un carro Sí, sí, yo sé manejar sincrónico ¿Cómo tienes que salir? Ay, Dios mío, apareció el loco Arranca, joder Arranca Danos Espacio, dale en espacio Ya le estoy dando en espacio Es mi turno, cabrón Ajá Agarra ahí, pues Toma Ok, eso no salió como pensaba Mantén, mantén el mouse Dano, mantén Lo estoy manteniendo Ay, te mato otra vez No Sácalo 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 Es muy manco el señor Sí, 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 sí Temazo ¿Qué pasó ahí güey? ¿Te mataron? ¿O no te das cuenta? No Tenías que mantener el mouse La decepción El funeral de Nando El funeral de Nando Sí Fu Sión Sabes que voy a jugar yo Es demasiado manco este Efe, 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 efe Demasiado manco Abranca, joder Ahora sí Calamardo Te llegan a matar No vuelves a jugar el juego Mira, pero no escucho el juego Anda Ahora sí Mantén, Nando, mantén Ya, ya entendí como es Sí, claro Sí Por eso fue que te mataron Yo pensé que era el otro botón No puede ser Anda, mira aquí ¿Qué? Ay Ay Ok ¿Qué pasó? ¿Te mató otra vez Calamardo? No puede ser No me digas que te mató otra vez Está viva Viva y loca Nando está vivísima Sí, viva loca y coleando Adiós Eso, fuera música Bueno, todos los aventureros comentando Efe por Nando Ya, o sea, ya Calamardo Por Dios santo No, eso fue el juego No fui yo No, yo creo que Marco haría un mejor papel jugando aquí Es experto en ese tipo de juegos Miren, miren como Ay, chavo Yo sabía que iba a ir a una explosión What? El hombre de fuego Y no se quema Indestructible el señor No, güey Ese men es Thanos Es el hermano de Thanos Míralo Caraculo 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 Le dijo caraculo ¿Qué? Quiere matar a todos los miembros de Star Oh What? Mira, güey No, loco Una bazooka Ese es Carlito Carlito es güey Carlito es el de El de los rubrax No, el de Carlitos TV Carlos, viste que decía Carlos Viste, yo me pase todos los residencias Yo no te creo Ese es Carlitos, el de los rubrax El de los rubrax Epa, desbloqueaste ahí un lograzo ¿Viste? ¿Cómo se juega? Un lograzo Un logro Aquí traemos a los supervivientes ¿Aquí? ¿Dónde? Ese güey tiene como una semana sin bañazo ¿Veis el cabello, güey? Parece el de Yolo Igualito, Yolo Más respeto, más respeto Están en Preston Street ¿Quién me habrá querido decir? Qué personal Vale, lo entiendo Coronavirus, güey Sigue a Carlos Sigue a Carlitos Yo también Yo creo que este es el juego del coronavirus Nada más que está disfrazado Mira, tengo un cuchillo, güey Mira, Nando Abre la puerta Confías en Carlos, Nando Sí, Carlos Tiene buena pinta Él y yo hace muchos años salimos Cuidado que en estos juegos No puedes confiar en nadie Yo lo chipeo Lo chipeo Tú chipeas a esa pareja Sí, lo chipeo Lo chipeo Lo chipeo Viene eso Ah, mira el mapa Saludos a Steven Yolotroll Saludos papurri Te mandamos un gran abrazo, crack Gracias por seguirnos Y ahí Marco como que tiene coronavirus El coronavirus Ya saben chicos Para estornudar aquí Muy importante Pero mira esa técnica de Marco Para ver cómo estornuda Marco Pero qué clase para estornudar A en el chat por Marco Pongan A por Marco en el chat Mira, ¿y ese señor quién es? Es Se parece al Capitán Price De Colos Dutti Su nombre es Algo Valentine Este es ruso Mi caído También está herido ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible Está aislada ¿Quién pone esos sonidos? Llamo a bugri de este güey Yo quiero matar zombies Cállate que está buena Está buena la serie ¿Quién está bueno? Todo lo que puedo hacer Puedes darles las gracias A tus jefes Sí Bueno Estamos haciendo todo lo posible ¡Diablo señorita! Podríamos poner en marcha este tren Podríamos evacuar a unos cuantos No hay electricidad Hay que hay mucha gente allí Explícame ahí, panda A un escuadrón Y esa escuadrón se encarga de rescatar a las palos ¿Escuadrón como BTS? Escuadrón suicida Entonces ella es de otra cosa ¿De Umbrella? No Ellos son de Umbrella Ah, ¿y ella es de dónde? Ella es de Street Deja de poner sonidos Deja de poner sonidos Ahí sí vas a ir a matar zombies ¿Escuchaste lo que va a pasar? Tienen que poner a andar en marcha ese tren Ah, ok, dale Vente, Carlos ¿Abo yo sola? Sí, tonto Ok, dale ¿Tú no estás prestando atención al juego? Sí, sí, sí Mira, ve cómo me muevo ¿Cuál es la misión? A ver Tengo que poner el tren a andar Para salvar a esas millones de personas No son millones Bueno, como 10 Mira, ve, unos dulces ¿No quieres unos candy? No, eso es una tienda de periódicos No, yo no quiero ver eso Yo quiero ver qué está pasando en el mundo No, ese es viejísimo ¿Tú crees que el mundo va a estar sacando periódicos si se muere? Sí Ahorita están sacando periódicos y hay coronavirus Ah, bueno Un chiclito ¿La izquierda o la derecha? Ya voy, crack Pero tienes que dejar que los aventureros escuchen el juego Porque es una historia interesante Ah, bueno ¿Te acuerdas cuando jugábamos la otra hueca? Sí, sí Recibido No tardaré Gracias por eso Rápido Dios mío, ¿Quién está poniendo esos sonidos? ¡Muy viejito! ¡Mierda! Mira, no puedo abrir esto Ya va, déjame tirarle un... No, no gastes balas Pero aquí puede haber una bazooka No, y puede también hacer silencio No puedes hacer mucha bulla No, güey, yo siento que tengo que disparar esa huella ¿Qué dicen ustedes? Ya voy Antes que le dispares Quiero decir algo Quiero decir algo Tienen que compartir el directaco Para que vean sus amigos El nuevo juego de Resident Evil Que salió ayer Y tienen que ir a compartir el nuevo video de John Aventuras También que acabamos de subir al canal Si no lo han visto Vayan a verlo después de que termine este stream ¿Ok? Bueno, ya saben Compartan el directaco Para decirle a sus amigos Mira, Vapurri Si quieres asustarte esta noche Anda a ver el juego de Resident Evil 3 Que es nuevo, ¿eh? Y hablando de compartir Voy a subir la historia Para que vengan más aventureros al directo, ¿eh? Porque se me olvidó Ah, sí, bien pensado, Budi Sí, yo también voy Mientras vemos si Nando le dispara a ese cajón Que no sabemos qué contiene, ¿eh? Nando es malísimo Vamos a ver A ver, Mariana Yo creo que sí debería dispararle al cajón Para ver qué contiene adentro No, güey Tienes que Gracias, güey Va a desperdiciar una bala No, pero hay dos opciones Normal Porque si te atacan 30 zombies Una bala no te va a hacer nada, ¿eh? Bueno, yo lo voy a disparar ¿Disparo al amarillo o al hueco? ¿Eso es un candado o un maletín con combinación? Pensé que este eras tú Mira, ve Se parece mucho Igualito, mira Una píldora, ve Para curarme ¿Viste, Marco? Sí, sí Una planta medicinal allí Directamente desde África ¡Upa! Ah, bueno La pastilla Desperdicí una bala, ¿eh? La pastilla antichipilito ¿Qué es esto? Para que Mariana no se ponga más chiquita de lo que es No Para guardar, ¿eh? Para más guardar, ¿eh? Avisen si ven balas o algo Oye, ¿te marco? Sí Te voy a avisar cuando tengas un zombie en toda la cara Ah, ¿cómo ahí? ¿Por qué siempre que sales a la calle hay gente corriendo? ¿Estás incómodo? Mira, esa habla como Mariana Ando cuidado Ah, mira, a ver Evítalo Ahí Mira, a ver Que miedo Ahí corre Capoeira 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 Aquí, mira, dice aquí Ahí, ahí ¿Qué es? Cadáveres Cadáveres Uy, por ahí me da miedo pasar ¿Por dónde? Por aquí Viene detrás de ti Eso, buenísimo Nadie viene detrás de nosotros Nosotros siempre vamos adelante Ay, ese es tan incómodo ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Ay! No, no, pero No me mordió Bueno ¿No? Yo vi que te mordió, ¿eh? Yo vi que te mordió Buenos reflejos Es malo, estoy viendo aquí en la repetición claramente No, no me mordió Sí, te mordió Ganando adoptó la posición en cuclillado Se está concentrando al máximo ¡Qué malo eres! Y ponemos la cámara número 4 Lo van a ver ¿Cuántas balas se tienen que gastar? Ah, bueno, crack Pero vas a gastar 10 balas en un solo zombie No, son 3 zombies Vas a poner todos los huevos en una canasta ¿Por qué son tantas por zombie? Porque son 3 balas para cada neurona del zombie Mira, pero no está fácil el juego, ¿eh? La verdad ¿Cómo? Está fácil ¡No! No te dice para dónde tienes que ir ¡Ahí está! Ajá, míralo Carlos, estoy en la avenida principal ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación Tendrás que dar un rodeo por un callejón Para llegar a él ¿Te refieres al que está en llamas? ¿Ese será Bart? Pero seguro que tú, la reina del hielo, podrás apagar Por lo menos hay buena señal La reina del hielo como Mariana con Yolo Tienes que buscar cómo apagarlo Busca un extintor o algo Ah, mira, ahí está Viste, qué conveniente Justamente, qué casualidad En un callejón que haya unas cosas de... Ah, no, pero necesito una tuerca ¿Una qué? Una tuerca O una manguera No, no, una... Ah, sí, también, una manguera Yo creo que es una manguera, tonto Ok Carajo, sí Cálmate, güey Quédate quieto, güey Soy experto esquilibrista Tienes experto, si te acaban de morder Con cuidado Acá debe estar la manguera, atentos Porque para allá no... Sí, porque para allá están todos los zombies Así son los juegos, son locos Mira, papu Yo la verdad me pongo muy nervioso Con este tipo de juegos Mira, ahí se está enfrentando a unos zombies Cuidado, calamardo No te vayas a morir otra vez ¿Dónde voy? ¿Para griego o para abajo? Yo también, estoy aquí Abajo ¡Ah, ya hay una manguera! ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Pero apúrate, apúrate Ah, no, era un papel Abre la caja Abre la caja, a ver, abre la caja ¿Con cuchillo? ¿Dónde puedes? Con cuchillo Cuchillito ¿Cómo? Ajá ¿No? Ajá Así, ¿eh? Ah, buenísima Una hierba roja, ¿para qué es la hierba roja? Pero dejaste una caja... Sí Sí, dejaste una caja atrás ¿Para qué es la hierba roja, J? La combina con la hierba verde ¿Para qué? Cuidado Para curar Nando, ¿qué hiciste? ¿Por qué despertaste a ese zombie? No sé, estoy en el... ¡Ah! ¡Ah! Cuchillito Cuchillito Nando, cuchillo Mátalo, Nando Ya No puedes hacer como Michon Cuidado que te pueden venir por la espalda No te vas... No lo vas a poder matar así Salta Salta, salta ahí, salta allí, mira No puedo saltar No puedes saltar No puedes saltar Baja, baja ¿Por qué tiene que bajar? Vamos a ver si está allí la manguera Toma Toma No lo sé, calamardo Yo creo que no deberías gastar balas por ahora Porque siento que se va a poner peor la cosa Nando, mira... Ay, Dios mío Nando, mira, yo pienso que debería... Por aquí debe estar la manguera Ese es el generador, préndelo Marco, ¿cómo tú sabes que es un generador eso? Ajá No, medio lo vi a sobrevista No estoy seguro Ay, sube mejor Marco es ingeniero eléctrico ¿Por qué sube? Sí Porque la manguera debe estar para abajo Y por ahí tengo que salir Mira, ahí está Billy Eilish Versión zombie Ah, para ver, para acá ¿Y hacia el otro lado, hacia allá? No, no, para allá vine Tengo que buscar la manguera ¿Cómo pongo el menú para combinar las plantas? Pero todavía no No me dijeron qué haces si combinas las plantas Hey, hablando de plantas, ¿sabes qué? Deberíamos jugar luego Plantas contra zombies Que me lo recomendaron mucho, ¿cierto, Marco? Sí, ese es buenísimo Ah, sí Interesante el juego, eh Hay que ver si a los aventureros les gusta Epa, aquí tengo que escuchar Conocen ese juego Silencio, silencio Epa, tiene una combinación esa caja fuerte ¿Viste? No, que voy a abrir Pon tu fecha de nacimiento Ajá, pólvora Pon tu fecha de nacimiento Ay, puedes explotar Puedes explotar esa cosa de los bomberos No ¡Ay! Ah, es para acá Ay, ay No, todavía no se va a morir Mira, más bala, eh Cuidado con el zombie que tenías por aquí cerca No me gusta que te den municiones Porque se va a abrir Ay, le abrió la puerta, eh Lo bueno Hey, aventurero, ¿saben qué? Sí, Mariana tiene miedo Sí, Mariana tiene miedo Y yo les quiero decir que Me gusta este tipo de juego Porque yo tengo curiosidad En terminar el juego A ver qué pasa Será que Obtienen la cura contra los zombies La cura contra el coronavirus O qué onda Todo el mundo se muere, o qué, eh ¿Qué era eso? Escopita, eh Está feo, panda Mira Sí Por allí debe haber una escopeta, entonces No, mira ¿Qué es eso? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? No, voltea ¿Qué? Voltea, voltea ¿Dónde está la mujer? Mira, ahí Hay algo con unos círculos ahí A ver Ahí, mira 9-3-7 9-3-7 ¿Esa es la combinación? Sí, buenísimo ¡Ay! Bien pensado Woody Este era un trabajador que se convirtió en zombie ¡Ay no, qué malo Nando! Un matarizado Así es que tienes que darle de un solo balazo No, no se puede Sí se puede No, wey, no se puede No? No Ah, y en The Walking Dead me enseñaron mal entonces Ajá ¿Dónde era la wea? Para acá, no? Sí, sí, sí Ajá, entra por allí Luego tienes que atravesar la otra puerta Y por aquí hay un zombie ¡Ya! 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 Justamente ¿Qué? 9-9-7 era la combinación, ¿no? 9-3-7 9-3-7 9-3-7 9-3-7 9-3-7 ¿Y? No, 9 Lo detienes, 9 Después te vas hacia el 3 Y después te vas hacia el 7 9-3 3 ¡A ver, el 3! Nunca has tenido una caja fuerte Nando Dale No, dale otra vez Pero no, es que lo paraste antes Sí, sí, dale otra vez Lo paraste en el 8 Toma Viste, te lo dije que sí se puede Pero tienes que apuntar en el punto exacto Apúntele, bien Apúntele No, pero no sé cómo se le da aquí, ve Apúntele 9-9 Ajá Ahí 9-9 Ajá 7 ¡Ah, bien! ¡Sí! Bien, bien Soy un genio, wey ¿Qué te hará una esmeralda? ¡Para nada! ¿Qué es esto? Una mira ¡Ah, eso! Eso no sirve Combínalo ¡Oh! Apunta mejor, wey ¿Para ver? ¡Ah! Yo quiero la manguera, wey Algo y salgo, Nando Cuidado, cuidado No, quédate quieto, wey El quería la manguera De manguera a mirilla Busca ahí puede ¿Dónde está la manguera? Me estafaron Ajá, anda hacia tu izquierda No, hacia tu izquierda No, hacia tu izquierda Ahí hay otra puerta Ajá, sí, hacia allá ¿Para qué quieres una manguera si puedes meterle un tiro a la cosa esa? No, no puedes No, no puedes, es metal Ah Vente para acá, pues Mariana, por favor, todo el mundo lo sabe Pero yo lo he visto en la película que hacen así No Sí Pues las películas mienten, ¿sabes? Esto es un juego realista Pues no me parece Es un juego muy realista en donde hay muchos zombies que hay que matar Cuidado, no lo despiertes Esto, esto es el apocalipsis después del coronavirus Ay, el coronavirus Bien, ¿viste? Así es que se hace Apunta, apunta ¡Esa es la manguera! Bien Epa, ay no, yo no quiero dejar nada, eh No, sí, deja uno de esos frascos Combina, combina la pólvora Combina la pólvora Combina la pólvora ¿Cómo combina? Dice, con... Derecho, con... Combina la pólvora Ah Combinar Ah, listo Combina ahora las balas Sí, combina las balas Sí, combina las balas Y esa señora no puede cargar una manguera así Ay, no Ah, buenísima, Jota Ya, ya tiene la manguera entre las piernas Y ahora hay que buscar el aparato, ¿no? Ahora me tengo que... Ay, yo pensaba que Don Ramón estaba metido en el juego Ya iba a decir, ¿qué hace Don Ramón hablando? Esa cosita Más pólvora Combina las Uy Con una granada Y esto se va a poner bueno, ¿eh? Con eso sí pudiera explotar la cosa esa Mira, pero queda uno ahí Que lo vas a combinar, ¿vale? Y ahora Tienes que buscar otra pólvora Ah, no, vale Ay... Cuando necesitas usar un objeto Uso de claves Bueno, de aquí a que llegues allá A... A... A apagar el fuego Ya... Mediasudad Debes estar incendiada Porque esto... Hay que ver las cosas porque... Todo lo que ha tardado para llegar... Esto va para afuera entonces, la pólvora ¿Por qué? No, 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 no... No... Con la... Con la... Hierba roja y negro Bueno, vamos a dejar la granada entonces Vamonos, pues Vamos a apagar el fuego Mira la escopeta No está buscando la escopeta La escopeta estaba atrás Mira, allá hay unos círculos también No, pero no los puede abrir Pero es que allá hay unos círculos, mira, ve ¿Dónde? Allá La escopeta la dejaste en la habitación anterior Allí, mira, ve, allí Allí No, panda No No hay nada para allá La habitación anterior está en la escopeta ¿Qué dijo? En la habitación anterior está la escopeta, dice J ¿Cuál esta? Sí Bravito Te estoy diciendo que la tienes ahí al frente tuyo Mírala A la derecha Mírala A la derecha Mírala Pero necesitas una clave No, nada más tienes que romper la cadena ¿Qué? Con una... 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 Sí, sí, un Pikachu Un Pikachu Un Pikachu Mira, Marco, que... Quiero... ¿Sabes qué están comentando los aventureros? Pusieron, hola, Pedro Están comentando aventureros Mariana, ¿ya ha pasado una hora? No lo sé, Grig Ay, tú puedes ver allí No lo veo J J Tiene miedo, estrella del juego, eh Que juguemos otra cosa Ajá Aguanta allí, estrella Por favor ¿Puedo soltar algo y después lo recojo? No No... Lo pierdes para siempre Le están mandando saludos a Jotita No, pero dinos cuánto tiempo llevamos Ya va Todavía no lo descubro, Panda Ah, no Cuando justamente... Cuando lo descubra Mira, tenme atención, mira A la... En la parte izquierda Hay un cajón donde puedes guardar cosas Suelta eso Sueltalo, sueltalo No, no O sea, salte Ajá Voltea hacia tu izquierda Hacia tu izquierda Ajá, ahí está Ese es... Ahhhh Guarda las cosas ahí Ah, eso es como en Minecraft el cofre La cólgora Guau, pero es que inteligente ¿Está en todos lados? Sí Ah, ok Jajaja ¿Está bien así? Mira... Mira Nando, no es por nada, ¿no? Pero están pidiendo tu pack aquí en el chat, ¿sí? Mira, ¿y este cofre para qué? Guardalo en el cofre ¡Examínalo primero! Guarda el cofre en el cofre ¡No, no! Luciana, dice Mariana, está bellísima ¡Gracias! ¡Luciana! A ver... ¡Pero no! ¡Tú eres más de ella! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Me desespera! ¿Qué es eso? ¡Oh, una joya roja! ¡Oh! ¡Rubí! ¡Wow! Ahora examínalo otra vez ¡Examínalo de nuevo! Y lee lo que dice ¿Se dice? De imitación ¡Ah, estoy para cambiar con los aldeanos de Minecraft! ¡Sí! ¡Cámbiate de juego! ¡Sí, sí! ¡Ya me vas a cambiar hasta ahí! ¡Cómo juegas el tan bruto, el tan poco tiempo! ¡Yo tampoco me explico! ¿Es esto? ¡Una mata! ¡Rondamón! ¡Cállate una hierba! ¡No la guardes, Rey! ¡Sí, sí! ¡Guarda eso! ¡Sí, sí! Piensa en el Amazonas ¿A qué el Amazonas necesitar? Cada planta La pueden necesitar Busca la cizalla ¡Ay, Dios mío! ¿Puedes ir a apagar el fuego de una vez? Sí, sí, ya voy para allá Ya, ya voy para allá Espera, aquí hay otra puerta ¡Te estás tardando mucho! ¡Te estás tardando mucho, Nando! ¡Sí! ¡Estás tardando demasiado! ¡Ay! ¡Y la gente está en peligro! ¡Dependen de ti! ¡Corre! ¡Me vas a matar por tu culpa! ¡Por tu culpa no! ¡Ponga la música que ahí viene! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Se escuchó! ¡Ay! ¡Se mataron! ¡No puede ser! ¡No, no! ¡Me pellizcó! ¡Pero es un zombi! ¡Zombi romántico! ¡Te muerde el cuello! ¡Pero no te invito al cine, nada! ¡No! ¡Hacia la avenida principal! ¡Busca la torre! ¡Hacia dónde se ve la torre! ¡Sigue la luz! ¡Allá era! ¡No! ¡Hacia dónde se ve la torre! ¡Qué torre! ¡Concha! ¿No viste que ella dijo... ¡Ay! ¡Zombi vampiro! ¡Zombi vampiro! ¡Zombi vampiro! ¡Ah! ¡Hay que subir! ¿Será? ¡No! ¡Hacia el otro lado! ¡Hacia el otro lado! ¡Hacia atrás, pues! ¿Estás por ahí? ¿No era por ahí? ¿No era por ahí? ¡No! ¡No! ¡Aquí era el código! ¡Ajá! ¡El código eso! ¡Hacia allá! ¡Hacia tu derecha! ¡Hacia tu derecha! ¡Aventurero! ¡Si nos ven que estamos así un poquito como oscuros! ¡Es para entrar en ambiente! ¡Y todo eso! ¡Tienes chicos jugando al Resident Evil 3! ¡Que se estrenó el día de hoy! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ando haciendo el intento allí! ¡Dado que esos zombies se pueden disparar! ¡No! ¡Ese no se levanta! ¡No! ¡Ese no se levanta! ¡No te confíes! ¡Ajá! ¡No te regales! ¡Si! ¡Era para acá! ¡Era para acá! ¡Dale! ¡Ajá! ¡A la derecha! ¡Pero por aquí se puede bajar! ¡Pero por aquí se puede bajar! ¡A la derecha mira! ¡Hacia la derecha! ¡Pero por aquí se puede bajar! ¡No! ¡Por ahí no es! ¡Si se puede! ¡A la derecha! ¡La pasaste wey! ¡Por ahí no es! ¡Si se puede! ¡Nando! ¡Es el callejón! ¡Por ahí no está el callejón! ¡Si eh! ¡Viste! ¡Ahora hay un poco de zombies ahí! ¡Cata a los zombies primero! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Listo! ¡Pero ese fuego no avanzó nada chicos! ¡Ay que mentira! ¡Tiene una hora por ahí el fuego igualito! ¡Bueno y que pues! ¡El ladrillo! ¡No me parece! ¡El fuego consume todo! ¡No! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡La cizaña! ¡La cizaña! ¡La cizaña! ¡La cizaña! ¡Epa! ¡Ahí hay otro cofre! ¡Otro baúl! ¡Para guardar cosillas! ¡No! ¡Es para agarrar la escopeta! ¡Panda! ¡La escopeta! ¡Panda! ¡Bueno digo! ¡Ojota! Queremos saber cuánto tiempo llevamos en el stream para ver cuánto falta para enviar los saluditos 58 minutos Solo faltan 2 minutos para enviar Siento que esto ya termina mal Los saludos Estamos aquí viendo ¡Ahora me las voy a! ¡Oh my god! Es que ellos no quieren escuchar una serie ¡No va! ¡Ay! ¡Toma! ¡Negos Kennedy! ¿Qué has hecho? Estaba infectado ¡Podría haber estado infectado! ¡Para ti te mordieron eh! Son así de blandos No me extraña que hayan muerto casi todos ¿Qué pasa contigo? ¡Uvratel ese! ¡Alto a los tuyos! Iba a transformarse ¿Dónde está? ¡Tiene razón el señor! ¿Dónde está tu honor basura? ¡Él es! ¡Un viejito vuelve a la estación de metro! ¡No necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación! ¡Él buen que sí! ¡Él buen que sí! ¡Él buen que sí! Chicos les recuerdo que la palabra para ganarse el iPhone de YOLO que vamos a estar regalando Viendo quién es la que tiene, quién es o la que tiene más interacción aquí en los comentarios es aventurero Esa es la palabra que tienen que estar comentando todos los días, todos los días y te ganará el iPhone Sin la S ¡Aventurero! Hay un perro, mira ¡Ay! ¿Son perros zombies? ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Pero hay! ¡Toma, pues! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ya está muerto! ¡Ahora sí! ¡Pero todo el mundo viene a morderle el cuello, ¿vale? ¡Pobrecita! ¡Bueno! ¡Vamos ahora un play! ¡Aléjate! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Cómo no se murió? Yo creo que ya estás infectado, tienes que tomarte el antídoto ¡Ya! ¡Ya me enche! ¡Tome la hierba! ¡Déjate la hierba que te dije que podría! ¡Había que dispararle ahí, güey! ¡La hierba buena! ¡Tengo que estar muy pendiente! ¡Hierba mala! ¡No me distraigas, Marco! ¡Fue culpa tuya! Mira, pero si te rendiste muy fácil Te mordieron al cuello y ya entregaste tu dignidad ¡Te abriste como una patilla! ¡Como una sandía! ¡Está llegando a la torre! ¡Eh, payolo! ¿Qué estabas haciendo? ¡Estaba en el baño! ¡Estabas agarrando un sumito! ¡Aquí, güey! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay, ya llegué, papurri! ¡Ya llegué! ¡Aquí, güey! ¡Vine con las noticias de que ya pasó una hora en el stream! ¡Y que vamos a enviar saludos a todos los aventuretos! ¡Ay, por ahí vi una Yolita! ¡Una niñita de corazón que dijo! ¡Se llamaba Ix Pri... Ix? ¡Danielita! ¡Y dijo, Mariana, quiero escucharte cantar con tu hermosa voz! ¡Ay, Danielita! ¡Será en una próxima oportunidad! ¡Porque hoy me duele muchísimo la garganta! ¡Ay, qué tal si Mariana cantas el lunes! ¡Cuando volvamos al stream! ¡Porque sabes que estamos streamiendo de lunes a viernes! ¡Todos los días de lunes a viernes! ¡Sí! ¡Y me dicen qué canción quieres que le cante! ¡Pero necesito reposar mi gargantita! ¡Entonces el lunes! ¡O sea, este fin de semana Mariana va a reposar la voz! ¡Y el lunes vas a cantar aquí en vivo! ¡Espera que el lunes me reposaré! ¡Una riñonera! ¡Sí, una riñonera para meter más cosas! ¡Una mochilita! ¡Mochila, mochila! ¡Ajá! ¡Pero combina las hierbas! ¡Ya, ya! ¡Listo! ¡Ya combine todo! ¡No, no! ¡Si las combine! ¡Manda! ¡Manda que las combine con roja y azul! ¿Por qué? ¡Porque es más potente la curva! ¡Ah, roja y azul es más potente! ¡Mira, ve! ¡Ya se puso enferma ya! ¡No tienes allí una máscara de gas! ¡Mira eso! El color aquí está asqueroso Si le están dando más hierbas es porque se viene algo, ¿viste? ¡Si! ¡Si tuviera quien dijo! ¿Puedo combinar la verde con la verde? ¡No la combine! ¡No, que si le están dando más hierbas es porque viene algo! ¡Este está vivo! ¡Este lo juro! ¡No lo despierte! ¡No lo despierte! ¡Tiene una caja allí! ¡Otro grubito! ¡Ay, ay! ¡Va a morder! ¡Ay, carajo! ¡Guácala! Pero es que ella también, ella se va a poner a revisar todo ahí Culpa de Nando Culpa de Nando ¡Dame! Por codicioso ¡Mira una! ¡Ah! ¡La ganzúa para abrir las puertas! Yo voy a abrir aquella ya No, eso va a abrir los candados Los candados ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Pacidito, papá! ¡La piqueta! ¡Ah! 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 ¡Era una ilusión! ¡Ay! ¡Una ilusión! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, carajo! ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¡Qué! ¡Yo no hice nada! ¡No! ¡Guácala! Ahora sí, ah ¡Asco! ¡No! 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 ¡No, chip! ¡La célula madre de Avatar! ¡Baja! ¡Te transferió el conocimiento! ¡Qué carajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Métete una planta! ¡Dime que conseguí una hierba azul, wey! ¡Y combinala con las tres! ¡Ahí hay una! ¡No, esa es verde! ¡Pero no importa! ¡Agárrala! ¡No te va a hacer nada! ¡Si la usas, no te va a hacer nada! ¡Pero usa una, por lo menos! ¡Usa una, Nando! ¡Que te estás muriendo! ¡Viste que las abuelitas tienen razón! ¡De las hierbas! ¡Son las que cuidan! ¡Será que usa una! ¡Una, a ver, sí! ¡Aquí, no! ¡La que acabas de... de... ¡Para nada, wey! ¡No, yo creo que es un parásito! ¡Es verdad lo que dice Jota! ¡Marco! ¡Explícame! ¿Qué es lo que ha pasado en el juego? ¡O sea, de qué trato! ¡¿Qué es eso?! ¡Ahí tienes! ¡Mónchale! ¡Ahí está tu parásito! ¡¿What?! ¡Ese te va a soltar la hierba azul! Se parecen a los monstruos de Un Lugar en Silencio ¡Mira, Jolonando ha estado un poco lento! ¡¿Qué lento?! ¡Pero lo único que ha hecho es apagar un incendio! ¡Es lo que te digo! ¡No la puedes agarrar! ¡No! ¡Apúrate, apúrate! ¡Tiene un clave! ¡Casi! ¡Dale, mantén pulsado allí! ¡Buena, buena! Pero te falta la medicina y te sale con una otra araña o un perro ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! Todavía tienes fuerza para subir escaleras, eh la valiente mujer ¡Dale, dale cuchillo, esa caja! ¡Cuchillo! A la caja! ¡A la caja! ¡A la caja! ¡Ah, no! ¡Para eso! No, está bien Ay, nos van a hacer bajar de nuevo Es que sabe subir y bajar Rambólica la pendiente allí Cuidado, si hay araña por ahí Mira, hay una cápsula que puede explotar, cuidado Cuidado Ay, cuidado, cuidado, ay, yo sabía Curió esa güeya, eh No, nada Y traspasó la pared No, yo creo que ahora sí, Nando Baliste Marco, ¿qué pasó? Cuéntame, cuéntame La decepción, ¿no? ¿Te gustó la película Parásito, Nando? Porque te absorbieron allí bastantes parásitos No, güey, bueno, pero estuvo bueno ahí, eh Yo creo que es hora de mandar los saludacos, eh De la hora que pasó a los aventureros que más han estado con nosotros en este directo Yo creo que llegó a otra hora Vamos YOLO Cierra los ojos Ya voy, pero un momento Cierra los ojos, YOLO Ponte aquí No, esa más bien es música épica O va a morir Ota, ponme una música romántica Ponle la del Titanic La del Titanic Flute Titanic Flute Titanic Flute Fail La musiquita Llegó el momento, chicos, más esperado por toda Latinoamérica Unida Soño Tengo que ir ¡Jack! 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 Hay un monte, Jack ¡Jack! ¡No! ¿Quién hizo ese cambio de cámara? ¡Jota te ha despedido, Jota! Yo no lo vi No lo vi Ya no vi nada Fue hermoso Yo no lo vi Quiero ver el bar Puta que acabas de hacer Pero sabes que YOLO Mira lo que tengo aquí Que este cupón Me siento un poco estafado O sea, no fue un beso en la boca Me diste un beso por aquí Eso se llama media luna Me gustó, pero no fue un beso completo Aquí está tu próxima oportunidad O sea que aquí Con este cupón me vas a dar Un beso donde yo quiera Todavía tienes esos cupones YOLO De tu cumpleaños No, Mariana me siento estafado Me siento estafado Los aventureros te quieren matar Jota, están comentando que vas a morir hoy Si, F para J En el chat Jota cambió la cámara, pero no me dio el beso Me siento estafado Mariana Pero yo quiero que tú prometas algo Delante de todos los aventureros Que nos están viendo Cuando llega el momento de usar Este cupón Que ya quedan como cuatro cupones nada más Cuando llega el momento de usar el cupón ¡Cállate! No, otra vez No engañes a los aventureros Me dio un beso aquí otra vez Mariana Yo voy a elegir el lugar donde me vas a dar el beso Y lo vas a hacer Sí Sí Entonces Yo creo que quedan como Exacto, cuatro cupones Quiere decir Dentro de cuatro videos Dentro de cuatro días Voy a recibir el beso ¿Cuál? Ya va un momento ¿Cuántos aventureros nos están viendo ahorita? Marcos, ¿qué agarraste? 7900 Agarré los prem Vienen los saludos Vienen los saludos Vienen los saludos para todos los que nos están viendo Vamos a leer los que están en color morado Ok, one por one Así que resalten sus comentarios Creo que Yola está triste Miren de la cara Está decepcionado por qué Por lo grande, Jota No, pero yo sé que dentro de cuatro días Cuando utilice El cupón de besos Ya ella prometió Y Mariana es una mujer de palabra Me tienes que dar el beso donde yo diga Zahir, Mua Melanie Yolita, Mua Ya va, pármelo ahí Ariel Cáceres Mua Aguántate ahí, mía Yolita Mua Otis13 Velosa Saludos para ella Que también Ah, escandalosa siempre está aquí Es La hemos saludado en tres días José Aventurero123 Saludos también para Santi Gamer Sebas309 Adesandro También saludos para él Saludos para Emi Lumini John Nomames Natalia Salazar Mua Mírate Pide un saludo a Nandito Nando Un saludo para Nandito Un saludo para T Jair Y tú Panda Y tú Panda Es que no, no leo aquí Ah Ay, se fue Ah Mira, Alastor Lino Alastor Quiere un saludo de Yolo Sí, sí Ay, Iglesia Saludos para Lino Que nos está viendo Saludos Yolotrol Saludos a Catalina Parra También a Escandalosa Aventurero Como una música buena Saludos a A Iglesias10 Que comentó el código aventurero Para ganarse el iPhone XS Max De Yolo A Heber Heber HD Ajá Nos siguió Bravo En Santi Alarcón Mucho F por Yolo ¿Por qué? Porque no giraste la cara Cuando Cuando te iban a dar el beso Saludos a A Aventurera Dani Julián Luis Daniela Sí, J Está dormido ahí Pero no la de La de muerte Pon una musiquita ahí de Con música para enamorar a una chica Saludos a César Soto Un abrazo, crack La de La de Yasmín Fans Un besito Mira, me avisan que estoy listo Para el segundo Marco, ya perdiste ¿En serio crees que la gente Está viendo el directo Para vete a jugar? Contra el güey Thanos Estoy listo Me avisan Uy Se prendió Mi vida Dale Mar, ¿cómo es? Don Comedia 6177 Camila Alvarado Bienvenidos Al canal de Twitch De los aventureros Aquí Donde la estamos pasando bien chingón Todos los días Estamos jugando Resident Evil 3 Y vamos a pasarlo Bueno, vamos a parar hasta pasarlo También estamos regalando Muchísimas cosas Para ustedes aventureros de corazón Estamos regalando Un iPhone XR Un iPad Mini A todos los que nos sigan Aquí en el canal de Twitch Y también yo personalmente Voy a regalar Mi iPhone XS Max El mío Y le voy a dejar Todas las cosas que tienen adentro Todas las cosas secretas Y todas las cosas A los que Nos vean durante más tiempo Todos los días Cuenta de YouTube Cuenta de Instagram Me anclare todo eso Sí, sí Por cierto No, no Eso no Eso no Miren aquí dice Benacho 0 Nando Vamos a darnos unos buenos golpes Dale pues Vente para acá Vente para acá Dile no a la violencia Nando No, vente para acá Dale un abrazo Por familia Todo feliz Todo contento Ok, ok Les quiero decir algo muy importante Aventureros Vamos a estar de lunes a viernes aquí O sea, los sábados y domingos No vamos a estar Pero Sí va a haber video diario En Yolo Aventura De lunes a viernes Todos los días De lunes a viernes Vamos a estar aquí A la misma hora En cuanto salga el video Yolo Aventura Se vienen corriendo Al stream de Twitch Porque vamos a estar Sumaltra Piso Pro Nos dice que nos ama Y está señalado aquí en rojito ¿Por qué se señala en rojito? Porque se suscribió Y nos siguió Un abrazo A Sumaltra Piso Pro Sí, sí Sí Santi Gamer Creo que ya lo saludamos Lleva todo el directo Sí, sí Sí, sí Aventurero La palabra clave ¿No? Sí, sí Y están comentándola allí Sí, sí, sí Carjami 2003 Sí, sí También está comentando El código Y quiere ganarse Ese teléfonazo De YOLO Gracias wey Ah, vamos a ver A Marco perdiendo Otra vez Al tanque 3, 2, 1 Bota Buenísimo Esa es la distracción Bota fuego Ahora tienes Ahora o nunca Eso era Buenísimo Ahora tienes que descubrir A dónde ir Allá hay otra cosa Para que el electrocute Bueno, nada de eso Allá hay otra cosa Para que el electrocute Sí, sí Electrocuta Electrocútalo Ahí Electrocuta Marcos Marcos Vaya otra cosa Para que el Que te lo cotuque Marcos Electrocuta Wey Para acá no era Wey Sí ¿Para dónde va? Espéralo ahí Espéralo ahí Cállate Que ya está quemado Tengo la distracción Pero no sé a dónde ir Para allá Ahí el Ay carajo Ah, viste Ahora sí Lo vas a electrocutar Veá Bueno, electrocutalo Wey Lástima que no tengas balas normales El ecotrucalo No, eso no creo que haga nada Sí, ya vas a ver Lo vas a dejar pegado Dale Viste Buenísimo Pásalo para allá No, qué bruto Wey Ajá Marealo Wey Tienes que marearlo ¿Para qué? Para que no sé Epa No le hizo nada Nando Para que no desbarate Marco Marealo Para que no desbarate Ah, por ahí Es por el hueco ¿Por el hueco? Ese hueco Ay, qué bruto Ay, pero la distracción Ya Ay, lo tienes aquí No puede ser Y esa caja No, no, no Marco Mira, ve Llévalo al otro punto De electricidad Llévalo Mira, hay algo ahí En esa escalera Ajá Ahí le di Ajá Corre, corre, corre ¡Ay, no! ¡Viene! ¡Oh, maldazo! ¡La cabeza, los hombres! Uy, lo esquive Agarra la escalerita Ah, balas, balas Son balas Corre ¡Córate! No ¡Córate, Marco! No tienes espacio No bote nada ¡Ah, esta polvo! ¿Cómo la boto? ¡No, combínala! ¡Combínala, rápido! ¡Prey, Manco! Marco, ¿qué haces? ¡Abre! ¡No, bruto! ¡Qué bruto! No, güey, no juegues más, eh A ver, ese salite y todo Mira, me ponen de nuevo La advertencia Manco Esme por Manco, eh Una vez más Marco muere y viene Yolo Sí, sí Sí, sí, me parece No, de verdad Que es excepción, Marco Tres intentos para cada uno Marco, ¿qué te costaba curarte? Bueno, está Ajá, pégalo, pégalo ahí Espérate, espéralo ¡Ya! ¡Ay, dale! ¡Eso! ¡Cobre, cobre! Ahora corre a abrir la puertica ¡Corre a abrir la puertica! Pero primero combina las polvoras Y llévate las polvoras Ajá, ok No, pero va a perder tiempo No, chico Eso se pone en pausa Ya, ahora sí Agarra las balas ¡Corre! ¡Ah! Si haces dos polvoras Tienes municiones de balas No sabía eso A nadie le interesa, güey Marco, apúrate, Marco Ya va, panda Ok Pero cómo sé cuándo viene Dale varias veces Lo escuchas Lo escuchas Esto Ahí viene, creo Falta poco Dale, Auronplay, aléjate Ay, pero esta... ¡Sí! ¡Corre, corre, muchacha! Nadie me va a dar crédito Porque di la idea Ahorita la jala para atrás Yo di la idea Te jala las patas como en la noche Como en los monstruos Yo di la idea Yo di la idea Yo di la idea Uy, güey, dejaste las balas Que te di que... No, no, las agarré Las agarré rápidamente No, no, no Mira que tengo más de 15 Tengo 20 No, porque combinaste las... No, las combiné y me dio 15 Yo fui más rápido que Flash Se me acaba de ocurrir una idea genialísima ¿Quién, panda? ¿Nunca vieron Zapping Zone? Ah, no, eso no sirve Ah Yo lo vi, yo lo vi panda Yo lo vi En Zapping Zone llamaban... Lo saben... O sea, los fans de Zapping Zone llamaban a Zapping Zone Para ganarse premios Y que... Y respondían preguntas así Eso lo podemos hacer aquí en directo ¿Ahí lo podemos hacer hoy mismo? No Porque no vamos a dar ninguno de nuestros números ¿Y cómo hacemos? Por Instagram Bueno, vamos a comprar una línea especial ¿Y por Instagram no se puede hacer? No Pero es que nosotros tenemos que llamarlos a ellos ¿Llamarlos a ellos? Y no lo pudieron matar Bueno, pero que ellos... Comenten su Instagram aquí Ah, su arroba de Instagram Comentenlo Y nosotros vamos a seleccionar a uno y llamarlo Ya, guarda Marco Atento ahí, Jota El primero que comente su arroba de Instagram lo llamamos ahí Guarda y Marco Vamos a llamarlos ¿Y cuál es la pregunta que le vamos a hacer? No, pero ya va Eso hay que organizarlo bien Ahí pusieron uno ya Ya lo vi Ajá Este... Real Franklin Ok, ya voy, ya voy ¿Quién lo hace? Pero primero Tienen que compartir el directo con sus amigos Empiecen a compartir el directo Anótalo, anótalo Ya lo, ya lo anoté Ok, listo Ok, no, sigan, sigan comentando Sus arrobas de Instagram Ya va, chicos Chicos, ya va Pero un momento Si vamos a hacer esto Vamos a hacerlo bien Esta va a ser la única llamada que hagamos hoy ¿Está bien? Exacto Todos los días vamos a hacer una llamada A uno de ustedes El que se quede O sea, se tienen que quedar Las tres horas diarias A ver en qué momento vamos a llamar En ese directo Pero, pero Vamos a organizarlo bien En el video de YoloAventuras Vamos a decir esas cosas Vamos a hacer preguntas Vamos a hacer un juego Chicos, ya me metí en el primer aventurero Que puso su arroba Y me mandó Capturen que nos sigue Y... Eso O sea, que cumplió con todos los pasos Entonces, súper bien Eso, eso Nada más estoy aquí para llamarlo ¿Está? Y lo llamo Ok, bueno, llámalo pues Vamos a llamarlo ¿Qué le decimos? No, nos saludamos Y le enviamos un gran abrazo Vamos a saludarlo Y le decimos que gracias Por ver el directo Y por seguir los pasos Oye, tremendo dato Llamando Ajá Ay, pero ponlo aquí Para que se escuche lo que dice Está llamando Estamos esperando a que conteste A ver si está... Contesta Ay, güey, contesta Pero di el arroba Debe estar emocionado Franklin, contesta Franklin Estamos... Hola, hola Hola, no te vemos Saludos Saludos de República Dominicana Hola, pero no te vemos ¿Por qué será? Está pegada la aplicación Saludos de República Dominicana Ey, hola papurri Saludos a República Dominicana Ajá Franklin, un abrazo gigante No, no hubo respuesta Dice Llamar de nuevo Ah, bueno Franklin Estaba hablándonos De República Dominicana Yo quisiera ir para allá Me dijeron que tienes Unas playas muy bonitas allá Chicos, o sea Yo siempre he tenido ese sueño De que algún... O sea, si yo tengo un ídolo Y me llama a mí... No, no, no Ahí contestó Contestó, pero no se ve No entiendo No importa Que se escuche la voz Vamos a hablar con él Ahí está hablando Ay, qué bueno Franklin Te mandamos un beso enorme Ah, Franklin Ojalá que ganes El sorteo es totalmente al azar El del iPhone XR Y del iPad Mini Pero El otro sorteo Donde yo regalo Mi iPhone XS Max No es al azar O sea, se lo vamos a dar Al que nos vea todos los días Y nos vea durante más tiempo Ojalá que ganes tú ¿Cuál es tu video favorito, Franklin? Calle la llamada Se cayó Se cayó Bueno, Franklin Llamemos a otro Franklin Chicos, miren Esta dinámica me emociona Porque imagínense que yo Que a mí Me llamara Miley Cyrus En este momento Yo me muero Miley Cyrus Ah, bueno Panda Pero tú te crees Que tú eres Miley Cyrus ¿O qué? No, pero obviamente Ellos nos ven Porque nos quieren conocer Lo que pasa es que Panda Vive lo mejor de los dos mundos Dicen Ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no No es a eso Que me refiero No es a eso que me refiero No es a eso que me refiero Chiquen Continuamos Próximo aventurero ¿Qué? ¿Eh? No, ya Como les decía Todos los días Vamos a llamar a alguien Pero vamos a hacer una dinámica increíble Con esa persona Vamos a sortear No sé Podemos sortear una tarjeta de Netflix Una tarjeta de Google Play Uy, sí Tremenda idea Panda Claro que sí Entonces Pero Pero La única condición Va a ser que vean los videos De Yola Aventuras Porque vamos a hacer preguntas De los videos Que subamos diarios Así que tienen que estar atentos A cada transmisión Chicos Ya saben Y no vamos a especificar una hora Lo vamos a seleccionar así A la sala A lo loco La hora loca El momento random Así que tienen que ver los directos Todos los días Porque vamos a llamar a un aventurero Por día Así es chico Bueno Y tremenda música Jota Con eso me animo más Sí Jota Está pasado Dislike para Jota Yo lo dejaría seguir en Instagram De una Un follow a Jota Aventurero No, no lo dejen Y denunciar No lo dejen de seguir No, no le hagan caso a Nando Que él algunas veces Se motiva demasiado Denunciar No, no le No algo dejen de seguir ¿Por qué no vas a buscar No me toques Un tecito No me toques Bueno, mira Estoy viendo Yo quiero jugar Marco Estoy viendo que están comentando mucho Que juguemos al Free Fire Planta vs. Zombies El día lunes Vamos a jugar al Free Fire ¿Quieres jugar al Free Fire El lunes, Marco? Claro que sí Planta vs. Zombies No, no Vamos a seguir jugando Resident Evil No, oye Si Marco pierde mucho No, no Vamos a terminar de jugar Resident Evil Vamos a darle entonces Bueno, en conclusión Ya saben Aventureros Todas las transmisiones de Twitch De lunes a viernes O sea, nos vemos el día lunes Ya saben Vamos a llamar a uno de ustedes En cualquier momento del stream Así que estén atentos Sí, dile a tus amigos Güey Dile a tus amigos Que estamos haciendo stream aquí Para ver si lo podemos llamar a él Y tú te grilles Y le hace Y le hace mucha grisa Muy buena idea de panda ¿Eh? Acordina tus ideas Nando, por favor Planta vs. Zombies Habla bien Sí, es un juegazo Planta vs. Zombies Pero, ¿saben qué? Me estoy dando cuenta Aventureros Ya he puesto como Por lo menos Ya va ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí me está viendo Ya he puesto como Cuatro usuarios Que ponen aquí En los comentarios Y me meto Y los comentarios Y los aventureros No nos siguen Entonces no los puedo llamar Tienen las cuentas bloqueadas Tienen que seguirnos Obviamente Y a veces Se me dificulta Conseguirlos Porque creo que No están poniendo Los users bien Entonces pónganlo bien Y síganos Para poder llamarlo Porque si tienen La cuenta bloqueada Y no nos siguen ¿Cómo es eso? ¿Qué te voy a llamar? Síguenos Está raro que nos estén viendo Aquí en Twitch Y no nos estén siguiendo Está raro eso Yo creo que Está malo Yo que tú Te dejaría seguir A ti que no nos está siguiendo Yo creo que Mariana Está desde la cuenta De Marianitas Hermositas Coníticas Mira ¿Qué voto aquí Para agarrar a esta granada? A ver Marco ¿Qué tienes? Nada No, esa granada No sirve Marco Esas son de olor No, esas son buenas Son de mano ¿Y cuánto está tu vida? Tu vida es mi vida Ponla mamadísima Y cómete una mata No, no Cómete una mata Y las abuelas dicen Que para estar grande Otototes y fuertotototes Hay que comer muchas verduras Sí, güey Y vegetales Sí Nos vamos a dejar Esa granada Ahí, pal Por aquí o por allá A nadie le importa Emociona esa idea De hacer ¡Ay, qué carajo! Un dinosaurio Yo vi un tiranosaurio Ahora este, te lo juro No, era como un Sí Un manatí De la boca Ese es al que nunca pudieron matar No Ay, Dios mío ¿Hay dos? ¿Hay dos? No Parece el de Stranger Things ¿Cómo es que se llama? Nadie le importa Nadie ha visto esa serie Claro que sí Ven aventureros que no estoy mintiendo Aquí pusieron una chica Puso Hola, soy Mika Y lo puse tal cual Y no aparece en Instagram Entonces tienen que ponerlo bien Como aparece su user en Instagram Porque si no ¿Cómo los vamos a llamar? Si no aparece Bueno, lo más importante Es que estén atentos a los videos diarios De Yolo Aventuras Porque Ya saben Es más Deberíamos poner un código secreto Como dijo Panda En los videos Para ver quién lo comenta Y se gana la llamada La buena esa Sí, o sea Pero ya va Es que vamos a organizar bien Porque esto me hace mucha ilusión Pues sí De hacer una Una cosa como esa pinzón Que era increíble A mí me encantaba esa pinzón Pues sí Yo le voy a disparar a esta buena Ah, buenísimo Tremendas malgastadas Ahí dale Ah, buenísima Panda Es que es el Demagorgon El Demagorgon De Stranger Things Cuando abre la boca Es que le dispara Demogorgon se llama Panda ¿No viste la serie? Es que no me acuerdo muy bien Del nombre Demogorgon Sí, Demogorgon No es Demagorgon Ya murió ¿Murió? No es Demagorgon No, Demo, Demo Dime eso Pero vamos por el otro Estaba por aquí ¿Cuántas balas tiene? Chicos, comenten Si han visto Stranger Things Ah, no, tiene Tengo Nueve más cuatro Trece Trece balas ¿A qué va a salir? Extraña El team Eso Eso, dale Bien Le hubiera metido la granada aquí El Demagorgon El Demagorgon Pero se lo comió con ganas Mira, no dejó un pedacito Por andar de asesino Yo lo único que voy a decir Es que a mí me ataron dos veces Ah, no, pero tú estabas empezando el juego Y a Marco Con escopeta y todo Lo han matado como seis veces Y el hombre no se quiere salir Tranquilo que no es una competencia Le echó pegamento a la silla No, no Tranquilo Sí, sí Aventureros También les recordamos No, ajá También les recordamos Que nuestras cuentas de Instagram Están saliendo aquí Miren Aquí abajito Estas son nuestras cuentas oficiales de Instagram Están saliendo aquí 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 Instagram y TikTok Instagram y TikTok En este momento está la de Nando Después vendrá la mía Yolo Marco Y así Esas son las cuentas que tienen que seguir No sigan cuentas Que no son de nosotros ¡Tixtos! 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 Como dice mi abuela Buena, mano Lástima que te van a matar como siempre ¡Qué horrible! Voy a tener pesadillas con ese sapo ¿Un sapo? ¿Es un demogorgo? Sí, es un demogorgo Es un sapo mutante No, demogorgo Ya más, tengo una pregunta ¿Será que se copiaron de Trenia Teams? O Resident Evil Fue inspiración para Estrella Teams Ah, no recargó el hombre Vale Y eso no es segundo Sí, yo también Ah, pero disparale Crack Aunque no Esos también salen en Alien, ¿no? ¿Qué? Panda, nadie le importa Panda Son parecidos Bueno, entonces no Nadie se copió de nadie Todavía no puedo agarrar la granadita Ya tengo miedo de ir por este segundo Gorgory Demogorgo 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 Chico, comente si es Pedagogo Damogorgo o Domogorgo Pedagogía ¿Qué? Es Demogorgo, ya lo busqué No, Damogorgo No, Demo Dama G Dama G Dama G Don Rot Recarga, crack, recarga Ahí va, ahí va Demogorgo Parece un pollo Parece un pollo ¿Murió el Demogorgo o no? No, güey Mira, vean, les voy a decir que es un Demogorgo Nadie le importa, güey Sí No promociones esa serie, que esa no sirve Dice En Calabozos y Dragones El Demogorgo Es un príncipe demonio de dos cabezas Ah, como Mariana ¿What? ¿What? No, no, Nando, tráiganle un tecito, por favor Ya está, ya está Qué loco Qué loco Que se esfuerzan por dominar el uno al otro Pero son incapaces de hacerlo Panda, no estamos en la escuela, güey En la mitología, Demogorgo es un dios o demonio Asociado con el inframundo y su nombre es Tawun Mira, no digas inframundo aquí, que me asusto Ah, explosivo, güey Porque eso es para hacer balas de lanzagranal Bueno, pero la guardas en la caja Ah, bueno, eso sí Sí Mira, planta versus zombie, güey Vamos a guardar aquí No, las matan no Chicos, comenten Si quieren que miremos el stream jugando Resident Evil O planta versus zombie No, no, Resident Evil Vamos a dejar No, pero yo quiero planta versus zombie Vamos a estar aquí por un mes Pero planta versus zombie Hasta que se esté No, vamos a estar aquí por bastante tiempo Es más Por seis meses No, por tres años Por tres años Si Dios quiere A Ben y la virgencita y la rosa de Pantalupe no se escucha Sí, pero planta versus zombie ¿Y esa rosa? Vamos a guardar aquí el explosivo, ¿no? Sí Guardar Planta versus zombie es como jornite Vamos a estar aquí por bastante tiempo Viste, todo el mundo está comentando planta versus zombie ¡Vepa, lanzagranadas! Mira, ve, mira, Nando, ve, yo te voy a decir una cosa, ve Aquí mandamos Marco y yo Que tenemos la computadora Versus zombie Marco y yo tenemos la computadora y mandamos aquí Así que tranquilo Viste, todo está comentando ¿Cómo ocupo el espacio número 3, J? ¿Qué? No se puede ocupar aquí, en el 3 No, pero es que si tiene el inventario full, ¿cómo lo piensas ocupar? Viste, panda O sea, te tiene que meter en el inventario Y si tuviera algún arma Panda, lee los comentarios O algo que voy a poner en el espacio 3 Ok, voy a guardar esta hierba aquí ¿Sabes lo que dice en los comentarios? ¿Qué? Planta versus zombie Señores, mañana vamos a jugar planta versus zombies en el nombre de... Mañana no, panda, el lunes Sí Ay, lunes, perdón, el lunes Bueno, vamos a jugar un gratico para que vean la gente Sí, panda, por favor Un gratitico Para que ellos vean cómo es No, porque entonces no van a venir el lunes Sí, van a venir el lunes Porque vamos a ir a Free Fire el lunes Sí, ocupa dos espacios, J El lanzagranadas Por favor, panda, te lo están pidiendo los aventureros Prometen que van a venir el lunes, aventureros Chicos, comenten sí Si prometen que nos van a ver el lunes Y jugamos un gratito ¡Cállate, mando, por favor! No, yo estoy haciendo un trato Estoy concentrando aquí No, ¿qué haces, Marco? Tú estás en unas escaleras ahí ¿A nadie le importa? No ¿Plantas contra zombies? Todos están comentando sí, Marco ¿Viste? Pero será para el lunes No Después que mates a los demagorgon Demogorgon, perdón Un gratito Vamos a jugar por dos minutos Sí En planta versus zombies como un demo Como un tema Un demo Ay, no, ya me voy Dale con el lanza Con el lanzapapa Pero espera que se acerque ¿Cuánto tiempo llevamos de streaming? Es un bollo ¡Ay, demagorgon, abre la bocota! Es un bollo Pero cálmate Ya Miércoles Uno solo, eh Miércolación ¿Murió? Un bollo Se está quemando Demogorgori ¡Wow! Uno solo Con uno solo, eh ¿Pero cuánto tienes? Tengo dos Ya le pasa por encima, guácara No, asco ¿Viste, panda? Todos escribieron sí Ya, chicos Está bien Vamos a cumplir con lo que ustedes quieren Vamos a jugar planta versus zombies No seas un panda dictador, güey ¡Panillo! No, no le hagas caso Que él es el más dictador aquí Sí, él es el más dictador No No Mira, hay algo en la mesa, güey Tú eres chunji-pink El de Corea del Norte Ah, aquí O pin y un ching Batería Ah, esa es la batería Para abrir la puerta, güey Que no funciona Ah, ok Pero ahora necesita desocupar algo Ah, bueno, cualquier cosa aquí Yo creo que yo ahora estoy desocupando otra cosa ¿Por qué también? ¿Para qué es el spray? Vamos a botar estas balas Ah No, no, no No, te vas a quedar sin balas Peor No No, no, no De escopeta, de escopeta Creo que puedes botar la cizaña La cizaña tiene una papelera No, eso abre Boten la cizaña ¿Una papelera? No, eso no La cizaña es la de arriba Ah, ok Descartar Ah, porque ya no necesitas romper cadenas, claro Exacto Cuando un objeto Cuando un objeto Tiene una papelera No puedes mover Ahí sabe Ah, no Bueno, las balas Definitivamente Bueno No, no Sí 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 Marco Pero las de escopeta No Esa es la de escopeta No Planta versus zombie Ya voy Vamos a abrir la puerta Y jugamos plantas contra zombies Aquí ya no puedo ver esto No Adiós Dame ahí un documento Carta de amor Ah, qué carajo Mira, están comentando Oigan ¿Dónde se fue Yolo? Yo no creo que Casi sale aquí Yo creo que Yolo está plantando un árbol Yolo está haciendo pipú Guaca Pipú Sí, tiene diagrea Está haciendo pipí Y la otra cosa al mismo tiempo Pero el inventario aquí no hay nada Marco, a nadie le importa El inventario no puedo equipar absolutamente nada Mira, a ver cómo cometen plantas versus zombie Increíble Ya lo vamos a jugar, chicos Ya voy Verte, ale, Nando Vélicia, le vale Vélicia, le voy Dale Si te matas, jugamos plantas versus zombie Ajá Todos comenten allí Que maten a Marco Demagorgorix Que maten a Marco Que maten Ah, no Que con esa bazooka no nos matan ni merga Eso, Marco Tremenda bazooka Pero ese túnel está impregnado de cobro O sea, nunca se acaba en Guacala Pollo sapo Pollo Adiós Un pollo Es un po-sapo Mira, están comentando Maten a Marco Si vienen otros Maten a Marco Tranquilos aventureros Que puede venir otro demagorgorix Y me come Pero parece que haya pasado lo peor Lo tuviste que decir, ¿no? Se me acabó la suerte Se me acabó la suerte Vente, Gorgorix El jefe, Gorgorix Gorgó Buena Marco ha mejorado Gorgó Jefe, Gorgorix Eso Una más y ya No, mi merga Fácil Dale Casi Epa, este dura más Este Gorgorix Porque es el último Listo, listo Ya lo machacaste Corre, corre Marco Corre Ya lo machacaste, güey Pero corre rápido Dale Dale El pollo Un pollo Es un pollo Es un pollo Es un pollo Epa, la granada No, no tengo espacio Sube Mira Marco Todo el mundo pide tu cabeza, eh Si Mátenlo Ya apágalo tú ¿Por qué bajas? Porque sabe subir y bajar Siempre Tirraza, tirraza, tirraza Epa, pero esta es la misma batería Marco ¿Qué? ¿Será que estás pasando el juego, oye? Si, ¿verdad? Falta poco No Si, güey Es ahí, güey Si, güey La batería allí Y no lo pudieron matar Le sale otro Ah, no Yo tengo tres balas Y esto no dura eso Así que ya perdí Bueno, yo te pongo la música Si, si, pon la música No, ya la puse Ah Pon la música Que aquí no hay escape Dale, Marco Si se puede No tienes pistola ¿Al lado no tienes balas? No, ya descartó las balas Ah, si Si, tienes 15 balas acá Tienes 15, lo puedes matar Vente a Auronplay Dale ahí Dispárenme Ah, no pasa por ahí Él por ahí no pasa Ah, encontré tu punto débil Ahorita que me No lo sé No lo sé, grita Nada, nomás suena tres días después Si Porque es que Jota no es capaz de comprar ahora ¿Dónde está? Desapareció Está mal el juego Se lo tiene que buscar ¿Viste? No, yo lo di Pero eso no ha roto Ah Ah, desapare... Ah, no Como que vino con vida nueva Si Así que ya perdí Ay, Marco Gastaste una bala ahí Ah, ahí lo tiene No dejes que se cierre Cuidado, va a abrir la puerta Se va a abrir la puerta No Toma, pues Dale, dale Aprovecha el look Que esa no te va a hacer nada Ah, se buggeó Cierra la puerta Que se va a revivir Cierra la puerta en la cara Se buggeó De nuevo Y sale los lábis Se revivió Mira, bebé Se buggeó de nuevo Y va a aparecer de nuevo Como si Claro que veo Sí Ah 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 Ahora un play 20 Está malo ese juego No, no, está malo Sí No Aquí no hay escalera Un extintor, un extintor No ¿Para qué? No Ah Para echarle un extintorazo ahí Hágaselo por la cabeza ¿Para qué? Te va a aparecer abajo Para que lo desbarate Seguro te va a aparecer abajo Esta batería se puede usar Ah Que lo mal No, ya la gasté Están comentando Que lo mate Ay no No, no, no ¿Qué bruto? ¿Mis signos vitales? Vamos a meter un spray ahí Necesitas atención Un güey comentó Que ahora es el beso Se llegó tarde ¿Verdad? En el video de YOLO Aventuras Esta semana Ya sabes lo que va a pasar ¿Qué va a pasar? Planta vs. Zombie ¿Cómo recupero esta batería? Ay, ahora puede subir No, sube por la escalera Que vi atrás Ah Hay una escalera Inteligente, ¿no? Dame mi batería Ahora si viene lo chido Todo el mundo comentando Maten a Marco Voy a buscar las cosas Que dejé por aquí ¿Te haces panda? ¿Te dormiste? Espera Sí ¿Ah? Con los ojos abiertos Panda Es que estoy viendo Los vidrios ¿Cómo usan las granadas? ¿Te estás viendo panda? Cállese, niño Cállese, niño No, no, no No, no Es toda la escalera Por aquí, ¿no? Panda Vea para allá Pero hasta cuando la música vale Ya basta Se va a morir Se va a morir Se va a morir Se va a morir Ya me tiene igual Ay, mi perro Mira, dinamita Mi peli Es tú pida, mi perro, idiota Granada de Gineas Saludos a Alejo Que nos acaba de seguir ¿A quién es? Alejo Quinté Un saludable a Copalejo Juan Carlos Jaque Un abrazo, papurri Bienvenido Al Twitch de los aventureros Combina Sí, se puede combinar Sí ¿Y con qué? Ya saben ustedes Que el lunes Vamos a estar llamando A ustedes En cualquier momento Del stream Siempre y cuando Vean cuál es el código Que sale en el video De Yolo Aventuras Luego se vienen para acá Lo comentan Y los vamos a llamar A partir del lunes Comenzamos con esa Dinámica Tengo idea de Marco Recarga un lanzagranada Y agarra otra vez la Bueno Ahora sí tienes un paso Ah, buenísima Jota Marco, pero yo te dije eso también Ah, pero no me lo recuerdas bien como Jota Jota se lo recuerda bien Ay, Marc Jota Ahora comenten Marc Jota Todos a comentar Marc Jota y Rial ¿Y esto se combina? ¿Qué? Sí No O sea A con el B Ah, en el cofre que dejé Ay, Marc Jota Mira, ve Todos están comentando a Marc Jota Nando necesita dormir Definitivamente Nando necesita dormir No, güey Sí necesita dormir No, yo quiero planta versus zombie Por eso estoy así No, olvídate de eso Sí Mira, ve Ya ahorita si Marco lo matan O guarda la partida Ya jugamos planta Cuando me tengan que matar No me matan Sí Sí Claro Gracias, güey Mira, cállate mejor, mejor Aquí está el baúl, ¿no? Ven Cállate, mejor Vamos a dominar los explosives Esta granada Ah, mira, tienes otra Guardar Es una cosa ética para que los te ocultes Combinar A con B que da Granadas igneas No sirve eso, ¿eh? A con B da Eso no sirve, ¿eh? A mí incendiaria ¿Me llevo la roja? No, no te lleve nada Nada ¿Y la granada? Me respeta, ¿eh? Déjala, déjala Me respeta Ok Vamos a guardar aquí por si acaso ¡Ay, listo! ¿Qué? Listo No, no me han matado Ya guardó Ahora jugar planta versus zombie Sí No me han matado No, Marco Guardaste Marco dictador Marco dictador Porque no quiere poner el juego que todos quieren ver ¡J! ¡Dictador! ¿Cuánto tiempo llevamos de streaming? 2, 28 Ok, bueno 2, 30 Y quedamos dos minutos Panda está haciendo tiempo, ¿eh? 2 horas 30 Para jugar media hora planta versus zombie Sí Marco dictador, ¿ve? Así es, ese eres tú, Marco dictador Un Marco dictador Él es King Jim P Entonces hoy es el día de los zombies, ¿no? ¿Por qué? Todos los juegos son de zombies, papu Sí Ah, sí, es verdad, ¿eh? Hoy es el día de zombies El primer zombie es Nando Anda ahí medio dormido y anda comentando lo que era Sí, es verdad Esta no abre Ay Diré lo que era, pero me mataron dos veces, la madre Miren, yo no tengo ese 70 Bueno, ya, a Marco también ¿Te mataron tres? Dos veces Tres Marco dictador, no dejen de comentar No puedo abrir esto y llevarme esto rápido No No, güey Tienes que buscar la manera de recogerlo Viste, Marco, como la gente me quiere que comenta Ahí está tu amiguito Ay No, pero no, da Nah, esa bazooka está grabada, güey Está grota Ah, Granada Genia es para el lanzagranadas Está grotísima esa alma Aquí debe haber otra batería Ah, güey No, güey Tienes que abrir esa puerta Ah, bien pensado No, no, no ¿Sabes lo que? YOLORCO, no sería eso ¿YOLORCO? Sí, sí No sería YOLORCO, güey ¿Qué? Saludos a YOLORCO Vario, llamaba YOLORCO ¿Qué? ¡Hasta YOLORCO! Devuelve YOLORCO No, panda, no comenten YOLORCO YOLORCO y Rial No, no comenten eso Ahora van a hacer otro user que se llame Marjota Sí, Marjota, sí Hagan un user Desde el celular de su hermano Que se llame Marjota Y nos ven Y otro que se llame Narjota Mira, una mochila nueva, al fin Sí, por fin Me dan dos espacios más en el inventario Bueno, son bien Bienvenidos Son bienvenidos YOLORCO, no, Marjota Pólvora YOLORCO No Suena mejor ¿Qué hay aquí? Corazón Lo que vine fue por una riñonera No puede ser Bueno No puede ser No me gusta esto No me gusta esto No me gusta esto No me gusta esto Pa' esto quiere jugar Crexidente Evil De la maldad Busco un modo de volver a la superficie Ok Tengo que salir a la luz Ah, por donde vine Por las alcantarillacas Alcantarillacas Ay, no queda día Ay, aquí cerré con la batería Lo que pasa es que están como encerrados en una cueva Como unas alcantarillas así Así que no se puede ver si es de día o no Yo creo que ya debe tener como 48 horas metida ahí Como nosotros Y esa mujer no come, pobrecita Como todo el mundo ahorita Sí Bueno, salgo a la superficie y jugamos plantas contra zombies No Sí, sí, bien, ya estoy llegando A ver, J, para los comentarios Sí, para Para que vean que todo dice Marjote Vamos a leer comentarios cuando Marcos salga a la superficie No Queremos un ratico Aquí estoy llegando Saludos a Daniel Rockstar Saludos a Liz Cate Liz Cata, güey Saludos a Elton John Ah, saludos a Mickey Jackson Saludos a Elber Galarga ¿Qué rayos? Saludos a Elcho Rizonegro Saludos a Matt César Soto Cuidado Dice, yo cumplí con los pasos Bueno, suerte, crack Ojalá que ganes esos premiucos Pepe, ¿y la batería? Mati2143 David Corozco Libera ahí la güeya Saludos a todos Saludos a Jimmy, el crack Libera a Loto En mi colegio Cuando me iban a buscar el colegio Siempre llamaban por un micrófono Y en un altavoz Y entonces había una niña que se llamaba Elba Subero Subero Elbasurero Elbasurero No, subero Y todo el mundo pensaba que se llamaba Elbasurero Porque el señor Carmelo decía Elba, Elba, Elbasurero Y se escuchaba como Elbasurero Entonces era muy gracioso Wow, buenísimo Ay caray, pero esa voz panda no sabía El mundo, el granuloso Elba, Elbasurero Excelente Salimos a la superficie Tremeso registro de voz Se viene el plantas contra zombies Aventureros, tranquilos Ay, ya veo la luz Veo en ti la luz No empieces a cantar Ay, Dios mío La luz Mariana se la sabe Ay, llegó Thanos Mira eso, eh Toma No, ya perdí Ahora sí viene plantas No, aquí viene plantas Corre por tu vida, Fores Salió Thanos, tal Ay, no te olvidaste del esquivo Mira eso Besito, besito ¿Por qué no esquivaste? Corre, Corre, Corre ¿Qué voy a esquivar? En doble espacio Vamos, vamos Cierra la, cierra Lo rápido Dale Corre, Fores ¿Para qué me pone en el menú de pausa? Corre, Fores Corre ¿Por las escaleras o esta puerta? Me gusta más Por la escalera Mira, están diciendo Groky ¿Dónde está Groky? En tu corazón No, Groky Allá hay un baúl Pero no me importa ¿Por qué? Groky está jugando Plantas vs. Zombies ¿Qué hace Marco? Comete la mano Sube Marco No hay balas de escopeta Ah, mira eso Cuidado, cuchillito, cuchillito Tranquilo Marco Ya viste que esos zombies no hacen nada Si, eso No quita vida Guille Pro dice Bueno, plantas vs. Zombies Viste Marco Ya, ya Ya salió a la superficie Marco No, hubiera visto la luz del día Ya, pero si les digo Este juego lo vamos a pasar El lunes lo vamos a pasar Lo vamos a terminar de pasar Si, claro Recarga Auron Ahí viene Auron Ay, allá viene Ahí viene Ahí viene Corre, salta Ahí viene la clara Manténlo Mantén ¡Méntale plus! Ahí sí te comí Te voy a meter un granazo Ya me tienes harto Y tiene un arma ahora ¡Aaaaaaah! ¡Qué mal! No hay nada ahí Júrate que de aquí hay que subir a las escaleritas ¡Ay, carajo! ¿Qué? ¿Qué es eso? Raiga metanos Viste que sí es Carlos, es él Estoy segurísimo ¡Ese no es Carlos! Te lo aseguro, güey Sí, yo también pienso eso Yo también pienso que ese es Carlos No, ese es el otro tipo No, él es Carlos ¡Pero él es Thanos! No, él es el que mató al tipo ese que ya estaba infectado ¿Está bien? ¿Está bien? No, ah, puede ser Sí Sí, sí, puede ser No, no es ninguno de ellos ¡Ay, me quemé! No, ¿para dónde va? Él va al otro lado Bueno, y Marco es loco Él se quiere quemar ¡Ay, se quema! ¡Sacúdete! ¡Sacúdete! Se murió la planta versus zombie Se acabó, eh ¡Malísimo! ¡Planta versus zombie! Por lo menos guardé antes de ese punto Bueno, Marco, ¿tú creías que esa chica era de los cuatro fantásticos? No, era de Aneris Targaryen ¡Supergirl! ¡Aineris Targaryen! Vamos a ver qué tan bueno es el Plantas contra zombie ¡Quítate! ¡Quítate tú! ¿Quién me trajo a Nando aquí? ¡Quítate tú para ponerme yo! Vamos a ver aquí quién es quién Después nos digas que no se perdió Son doce que van por cien ¡Ah! Ahora sí necesitas, ¿no? No Pon allí Ubisoft No, ese es de Origin, Marco ¡Pongan TUSA! ¡TUSA! Lo malo de... ¡Uy! ¿Tú sabías que íbamos a poner esa canción? ¡Sí! Voy a leer los que se han quedado en el directo a ver qué están comentando Te decides por mí, me decido por ti A la misma hora Nanananananananana Mariana, ¿prefiere jugar Resident Evil o Plantas contra Zombie? Básicamente los dos hay zombie Prefiero... Prefiero jugar... ¡Mortal Kombat! Días Gangster ¡Gajaja! Juego de hierro No, 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 no ¿Qué haces? No, Mariana, ese no Hay que jugar días distintos Ok, ok, vamos a jugar Plantas contra Zombie ¡Au! De palo idiota Ya saben que nos vemos el día lunes, desde lunes a viernes, las transmisiones a la misma hora Lanzamos el video de Yolaventuras y ya estamos en vivo, ¿Qué dice Panda? Panda Vamos a jugar Plantas vs Zombies Valley for Neighborhood Ah, pero tu inglés es fascinante Panda Neighborhood Ajá, la batalla por el vecindario Exacto wey, sí Y este es un juego muy distinto de Plantas vs Zombies que yo conozco Que era nada más colocar la plantita y ya Exacto, ahora evolucionó Sí, vamos a jugar Ah, pero ponlo allí para ver pues Por primera vez, Plantas vs Zombies batalla por el vecindario Así es, vamos a jugar eh Mira, ve Marco, viste Es como un fornite Sí, mira estos gráficos wey Es más colorido que Resident Evil Y este es un lobby wey ¿Es un lobby? Sí, todos ellos son jugadores de verdad Ah, y que son esos? ¿Como salas los que están por allá? No, y que... O sea, hay como que dos grupos Los Zombies y las plantas Y tú tienes que coger cual quieres tú Ah, no es que no habías jugado nunca pues Sí, yo jugué ayer un gratico Por eso te estoy diciendo que es buenísimo wey Eh, mira Baburri, pero ese se parece a un Pokémon Es un Pokémon, sí No, no es un Pokémon No, no es un Pokémon Se parece al Pokémon ese de la planta Ah, Chimpocomón Chimpocomón No, eso es de Digimon Ah, Chimpocomón Pero para esa Chicorita Chicos, comenten ¿Quieren que seamos las plantas o los Zombies? Las plantas Sí Yo quiero ser los buenos Ok A nadie le importa, Nando ¿Qué bando escojas? Sí, sí Yo quiero ver cómo funciona el juego Sí, sí Sí, sí Eso mismo Mira, un zombie Mira, me voy a cambiar de equipo Ah, ahora todo el mundo es planta Nadie quiere ser zombie Yo quiero ser zombie Mira, Pennywise te va a dar Yo quiero echar un pollo Pennywise, ¿por qué se despegó? Se despegó, se despegó Pennywise 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 ¿Hablaste? Hey, gracias por eso Ya, Fernando, explica Ya, estoy mejorando una habilidad Pero venga acá, ese muñequito igualito, Nando, míralo ¿Qué? ¿Cómo se parece a mí? ¡Ey, güerito, míralo! Ah, ya empezó Mira, ve cómo es, Marco, eh ¿Viste, Marco? ¿Pero cuál es el objetivo, Crack? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es un Battle Royale o qué? Sí Sí Es un Battle Royale ¿Es como Carlos Zutti? Sí es No, no es Ah, no, pero es o no es? No, no es No es No es Battle Royale, ¿es? No, sí, tienes que matar Entre ser y no ser, yo soy Es un death match Sí Matar a todos No No, tienes un equipo Por eso, es un death match Mírate esto, eh Tienes que matar a las plantas Sí, pero no las veo Ah, ya está Ah, mira, ya hay un ¿Cuándo puedes hablar? Este es buen juego Por lo menos a los aventureros Vamos a ver si les gusta Creo que ya podemos prender las luces, ¿no? Porque ya este juego es como más Sí, ya Más alegre Yo creo que los gráficos están ¡Toma! Están bellos Sí, me gustan mucho ¡Toma! Se ve totalmente así movido O sea, como dice Nato, frenético ¡Ah, hay una cabra! ¿Qué? Se transforma en cabra ¿What? Epa, la cabra La cabra mocha La cabra mocha ¿What? Ah, me mataron Mira, Dani Díaz le pregunta a Mariana que cuando se pinta el cabello ¿Cuándo? ¿Cuándo me pinto el cabello? Hmmmm ¿Cómo? Como Katie ¿Pero qué? ¿Cuándo me lo pintaré? No ¿O cuánto me lo pinto? No, no entiendo ¿Cuándo te lo pintarás? ¿Cuándo me lo pintaré? ¡Ay! Tienes que pensarlo muy bien Tienes que pensarlo Tienes que pensarlo Que se lo pinte de rosado ¡Uy! ¡Toma! ¿Cómo se llama el juego de Aiel? ¿De Aiel? Están imitando el acento Nando Vale Rojas Era Gangs Beast Creo que te refieres a esa No, pero así no Marcos, dilo bien ¡Toma! 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 ¡Otro está hermoso! ¡Me gusta mucho ese juego! Pero nunca lo pude jugar bien Nunca lo pude matar ¡Toma! ¡Toma! ¡Mate a uno! ¡Nunca pude matar a nadie! ¿En serio? ¡Mate a uno! ¿Dónde ves las kills que tienes Nando? ¿Ah? ¿Dónde ves los asesinatos que tienes? ¡Ay! ¡Fuera! Aquí pusieron... Mariana Píntate el Cabello de Azul como yo Para eso quería jugar Pintate el Cabello de Azul como yo ¡Es buenísimo! ¡Y mate a uno! Interesante Mariana te pintaré el Cabello de Azul Sí va bueno se murió y no entrega el control apante que es adictivo hoy no pero no quiero jugar ahorita no porque dando mira tiene la misión de defender el taladro no que taladro que hay que matar gente ya no defiende el taladro toma está matando mira el taladro que taladro este a viste es que mira ya no defiende lo idiota yo lo que saluda es a melo lames saludos saludos a melo lames un gran abrazo amara amara quien amara 88 amara 88 te quiere enviar te llamas igual a alguien que quiero te mando saludos a amara amara dos mujeres a la vez una vez por mes por mes no por mes pero que ha pasado me viste panda no pero mate a uno pero destruyeron el taladro perdieron su equipo siempre anda perdiendo calamardo no no lo destruyeron lo va a reconstruir no sabes quién no va a perder los aventureros que se van a ganar muchos premios este mes el que más nos vea todos los días durante el mayor tiempo posible y que comente la palabra la palabra clave que ellos saben cuál es pero sabes que mariana desde a partir del día lunes en los vídeos de yolo aventuras va a haber un código secreto que tienen que venir a comentar todos los días en el stream para ganarse muchos premios cierto panda vamos a hacer una dinámica que es como sapinzón y en lo para los que no vieron sapinzón vamos a llamar a varios de ustedes y vamos a hacerle preguntas de lo que hayan visto en los vídeos panda pero ese sapinzón era en los años 70 tú tienes como 80 años parece atómico no es que hubo como dos temporadas de sapinzón una la dirigía roger gonzález y otra la dirigida nadie le importa chicos no no es futbolista el otro chico no le comenten si le gusta la divasa eso es todo es buenísimo pero sigue jugando que me gusta el juego es divertido comenten si les gustó o no les gustó chicos pero no si estás tú allí al mando yo juego bien que fue de panda no 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 yo no puedo jugar ahorita tengo que practicar primero ah si la viste panda se va a preparar dale con chicorita allí a ver chicorita porque en la partida no estabas con chicorita chucarita el pokemon j que pancha yo ¡Gracias, güey! ¡Gracias por la presión! De Juan Buzón A ver... Bueno, voy a escoger a este entonces No se escucha, ¿qué ha pasado? ¿Ya? Ok Comenta allí, Crack, si ya nos escuchas correctamente Tom, jala Tom, jala, jala ¿Quién es Tom y por qué lo jala? Ja, 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 ja No se escucha, dicen Ya va, estoy buscando a los zombies Están por aquí, eh Ya se arregló, dice Steven Mejía ¡Gracias, Steven! ¡Ay! Están allí pendiente de la transmisión ¡Están disparando por la derecha! ¡Ay, no! Eres bien malo en este juego, déjame decirte No, yo soy bueno Te mató un gran maestro allí, eh Es que estos güeyes son muy buenos, güey Güeyes Mira, me voy a poner la mazolka Que es lenta, pero dispara bien Mira, ves como Cogre ve He sido al panda contra zombies, ¿no? Mira, ganamos, ¿viste? No se parece tanto, pero eso no... Ganamos, panda Bien, Chocolat No, el juego no se parece Pero por qué no fue... Sí, ganamos, güey No... Ya perdiste No, ganamos, güey No, mira, ve, ya tú vas a ver No, mira, ve, ya tú vas a ver Ah, gritó, nooooo Perdiste, este idiota No, no importa Pero nos divertimos, panda Tu equipo ha perdido No te debí chocar nada Lamentable, eh Lamentable, eh Chicos, entonces comenten si les gustó el juego o no les gustó el juego Mira, vea, yo voy a decir algo aquí pegadito al micrófono Mega F para Nando Super Mega F Y yo voy a decirles que el lunes vamos a seguir jugando al Resident Evil 3 hasta pasarlo, eh No vamos a descansar hasta pasar el juego Estuvo bueno, yo creo que el Resident Evil se llevó la medalla, eh, el día de hoy Tremendo juego Ay Se mamo, eh ¿Qué se mamo? Estaba cantando ¿Por qué? Sí, claro No me dejas decirle por qué Claro Será Ota Para despedir deberíamos de poner el Hard and Shake No, olvídate de eso, eh Ah, The Power No Sí, sí, sí Hard and Shake F Todos comentando Mega F No Dale que voy a ganar a esta huella Yo no estoy participando por el sorteo, dice yo, su*** Claro que sí, crack ¿Quiénes aquí se acuerdan del Hard and Shake? Nadie, oye, eso pasó hace 10 años ¡Panda eres viejito! El Hard and Shake es del 2012, tampoco es para tanto ¿Eres un viejito? No Un viejito Aquí la mayoría de quienes nos ven pasan de los 6 años Samuel pide juego en FIFA, claro que sí, crack El día de ayer jugamos tremendas partidas con el super narrador Manolo Lamas en una partida Que fue muy épica Manolo, Manolo, como ese El terreno de juego, Mariana Ávila Allá en la parte frontal del Estadio Centenario Bernabéu Pues me parece que, que todo está marchando de maravilla Vamos allí Nando Ya, ya empezó la huella ya Que está con unas huevas, pero tienes que buscar el instrumento más importante Yo creo que Nando está buscando la revancha de perder otra vez Es un hombre con carácter ¿Qué hizo el poder de Vegeta allí? La explosión supersónica Así que cuidado Que no lo que Nando no sabe qué hacer Ah, este es bueno Si, este es bueno Mal Ah, este es bueno Que boludo Concentrate Nando Que bruto Póngale cero Matando a su amigo Toma Miren lo que tengo por aquí Miren lo que tengo por acá Ay, sí, tienes dos cajas Y solamente puedes hacer dos cositas para ganarte esto tan fácil Uy, facilito, papá La primera cosita que lo único que tienes que hacer, mi amor Seguirnos aquí en Twitch Seguirnos en nuestro canal de Twitch Si no te quieres suscribir, suscríbete, mi amor ¿Por qué no? Tal vez Sí, ¿por qué? Porque si te suscribes Tienes beneficio Vas a tener las caricaturas que usamos todos nosotros en todos los videos Y las puedes cargar en WhatsApp Las puedes usar como GIF Como tú quieras, papu Tus comentarios van a estar resaltados en el chat Para poder leerlos fácilmente Leyernos fácilmente Y el segundo paso Facilito, papá, mi amor Suscribirse al canal de Yola Aventuras Yo sé que muchos de ustedes ya están suscritos al canal de Yola Aventuras Pero los que no Tienen que suscribirse y mandarnos captura a nuestro Instagram A tu aventurero favorito Si me lo quieres enviar a mí Si se lo quieres enviar a Yola Si se lo quieres enviar a Marco Panda, Nando Al que tú quieras Pero envíale captura y pruebas fidedignas Y esto, Mariana, ¿cómo se lo puede ganar? Estoy listo con los dos pasos Un iPhone XS más Y para ganarse ese más Solamente tienes que estar todos los días aquí Súper, súper activo Comentando la palabra clave La palabra clave es aventurero Somos tierreros Y que ganarás el iPhone de Yola con todo su packs incluidas Se lo voy a dar a la persona que dure más tiempo todos los días viendo Durante el mes hasta el 15 de mayo Toma Bueno Panda, ¿qué te pareció el juegardo? Plantas contra zombies Me encanta, quiero jugarlo pero calmado Sin la presión de los aventureros para que no me pongan esto Toma Vamos a llamar a aventureros en vivo Tienen que estar pendiente ahí de su teléfono Y ver el video de Yola Venturas Porque lo vamos a llamar con el código secreto Que va a aparecer en el video de Yola Venturas La cual en el video del lunes que vamos a subir en Yola Venturas Lo vamos a recordar para que todo aquel que quiera que uno lo llame No se pierda de eso Y vamos a jugar con ustedes también Le podemos hacer tal vez ¿Cómo se llama esto? Adivinanzas Yo propongo que estén aquí con nosotros por 20 minutos Haciéndole preguntas Preguntándole qué juegos quieren que uno juegue Y así Gané, ¿no? No, te rendiste a lo que pasó Sí, ganaste bastante Todo bien, ¿cómo ganaste? Te rendes muy fácil, Nando Tienes que ponerle ahí en corazón Me gustó el juego, ¿eh? ¡EFE! Para Nando A ver, yo quiero que comenten aventureros ¿Qué juegos quieren que juguemos el lunes? Ya sabemos que vamos a jugar un rato Free Fire Residen Ale Avanzando en el juego ¿Y qué otro juego quieren que juguemos el lunes? A ver Yo opino que voten por ¿Cómo que se llama? Gangs Beast Gangs Beast ¡Gangs Beast! ¡Mucho Minecraft! ¡Gangs Beast! ¡Gangs Beast! ¡Gangs Beast! ¡Es como el Grand Prix! ¡Gangs Beast! ¡Gangs Beast! ¡Gangs Beast! ¡Minecraft! ¡Gangs Beast! ¡Minecraft! ¡Minecraft! Tienes que poner esta wea abajo en el medio, ¿eh? Porque siempre me tapa la cara Es que no eres importante, Nando A nadie le importa tu cara A nadie le importa A nadie le importa Buenísimo A nadie le importa ¡Buenísimo! Él es narcisista ¿Qué te pasa? Y a mí también me estás tapando la cara Mira eso ¿Cuál es esa? La que dice Hello Darnies Indes ¿Esa? No Chicos Nos vemos el lunes ¿Y que eras Arlene Shake? ¿Y que eras Arlene Shake? No, no Esa ¿Cuál es esa? Vinito barato No Vinito barato ¿Desde Luzu? Sí, es que hubo un aventurero que dijo Pongan Vinito barato Ahí está Crack complaciendo Ah, porque también aquí somos como las emisoras de radio Complacemos con la música Que usted nos pide Ah, no Ya sé cuál es esa Sí, sí Ah, se puso buena Mortal Kombat Esa es buenísima Ahí se veía como al Rubius Sí Sí, sí, sí Ya me acordé de qué era Siempre Me maré Ok, chicos Estoy pidiendo Minecraft Free Fire Brawl Star ¿De qué es ese juego, bro? Es de este reto Ah, no Esa no sirve Así sirve Ya saben, chicos Un día lunes Vamos a estar de vuelta Sorteos Juegarnos Free Fire Llamadas Todo Pero vamos a organizar Eso mismo Las llamadas Sorpresas Ay, Dios mío Se entraron a golpe Esta gente aquí Toma La agresividad Por favor Ya, ya, ya Vámonos Antes que se prenda el problema Aquí Nos vemos el lunes Aventureros A la misma hora de siempre Ya saben Nos vamos a llamar el lunes Vamos a ahogar Todos los juegos Se están cayendo a golpes Reglísate Yo te ayudo Yo me voy de aquí Recuerden Yo la aventura Videos diarios Tranquilo Auxilio Escútenlo Nos queremos Auxilio Sí, panda Calma allí Ganando Los terroristas Y ahora ¡Dios mío!